Ok. Bueno, primero que nada, pues, qué bueno verlos de nuevo. Todos tienen cara como que han estado trabajando bastante. Una de las cosas que se me solicitó en este momento es que se pausara la parte Java E, que fue la que estuvimos revisando y que discutiera con ustedes, primero que todo, cuál va a ser su abordaje para tomar DevOps. El objetivo del día de hoy es que primero que todo les voy a mostrar algunas particularidades de qué pueden y no pueden hacer con DevOps. Luego les voy a mostrar un demo. Y si alcanza el tiempo, les voy a dar una pequeña introducción a Docker, que es algo que hasta donde yo tengo entendido todavía no han estado utilizando o lo utilizan muy poco. Entonces, desde la última vez que nos logramos reunir, yo recuerdo que ya estaban automatizando sus builds. De vez en cuando he hablado con Jason que van a automatizar el build de los frontends. Entonces, yo quisiera saber en qué estado están en este momento, qué han logrado hasta acá para personalizar toda la discusión del día de hoy y las clases de acá en adelante. Ok, entonces... Ok, entonces básicamente Jason y Andrea han visto hasta qué punto han llegado. Bueno, ahorita ya... O sea, ahorita digamos lo que les falta son tests y Docker. Ajá. Ok. Ok, entonces la discusión del día de hoy, hoy me voy a apoyar con Andrea para discutir las particularidades porque ella tiene conocimiento un poco de este contexto. Y el resto, pues, ya sea teórico o práctico, yo lo que quiero que vean en este momento es cómo impactaría su área, el hecho de la estructura DevOps y qué herramientas se necesitan ver. Una de las cosas que a mí más me preguntan es por qué debería utilizar DevOps y la respuesta generalmente siempre es para ahorrar tiempo y lograr mejor calidad en el código. El problema es que para lograr ese estado de DevOps, primero tienen que pasar por varias etapas y segundo tienen que aprender muchas herramientas, pero sí, demasiadas herramientas. Hoy vamos a discutir un abordaje que podría yo sugerirles para utilizar DevOps y hasta dónde pueden llegar y qué particularidades van a tener si en algún momento quieren desplegar en Docker, que es lo que vamos a ver porque sabía que es algo que les falta a ellos dos. Entonces, ¿a qué les suena DevOps a ustedes? Operaciones. Operaciones. ¿Doris? ¿No les suena nada? ¿Algo que se refiere a desarrollo? ¿Algo que se refiere a desarrollo? Bueno, a ver. ¿Como operaciones automatizadas de desarrollo? ¿Como operaciones automatizadas de desarrollo? Por ahí va. ¿Alicia? ¿Por ahí? ¿Marco? Sí, la operación. Sí, la operación. Ok. Una de las cosas que yo más he visto cuando doy entrenamientos a equipos de desarrollo es que generalmente el equipo de desarrollo está separado del de operaciones. Entiéndese operaciones como el sysadmin, el encargado de base de datos, el encargado de que los servidores no prendan fuego, básicamente. Y he notado siempre que hay una división clara de responsabilidades. Y el problema con esa división clara de responsabilidades es que se convierte en división clara de culpas. Entonces, viene desarrollo, hace algo mal, se lo tira a producción, producción se le cae el software, lo empiezan a llamar, lo llama a ustedes, o pasa al revés. Seguro su software, según ustedes, está bien. Lo explican en producción, en producción se les olvidó algo, una configuración, no pusieron bien la máquina virtual de Java, o un driver que no funcionó. Entonces, siempre he visto que hay mucha pelea entre operaciones y developers. O sea, ahorita se están riendo, entonces probablemente con ustedes no sea muy diferente. Sepan que eso es bastante común. O sea, la mayoría de departamentos de TI en cualquier institución gubernamental trabaja más o menos así, y tienen este problema. Hoy en día, ustedes, básicamente, para desplegar, y corríjanme si me equivoco, a excepción de lo que han implementado ellos. Ustedes producen un sprint que puede durar desde dos semanas hasta un mes. Si es algo urgente, probablemente dure un día, cuatro o cinco horas, y preparan un desplegable que entregan operaciones. O si ya tienen acceso directo, vienen ustedes y lo despliegan, tanto en testing como en producción. El tema es que no han logrado integrarse a nivel cultural uno con el otro. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Más allá de todas las herramientas que vayamos a revisar a nivel técnico, que son las que yo, digamos, el cual va a ser mi objetivo, sí les quiero que tengan muy en claro de que tienen que involucrar también operaciones con ustedes. Afortunadamente, está Marco y Alicia, y probablemente también tienen que ver con la gente de infraestructuras, si pueden llegar a todos los niveles que vamos a discutir el día de hoy. ¿Por qué quieren DevOps? Andrea, ¿por qué quieren DevOps? ¿Por qué? Porque el sistema realmente contiene el paquete complejo para lograr administrar todos los procesos, administrar todos. Realmente a nosotros sí nos ha ayudado bastante porque sentimos que avanzamos más rápido y avanzamos con toda esa parte que es la legislación, sino que lo vi y ya no hay necesidad de estar bajando, ver qué van a ir descontillándolas de nuevo y no se ve todo igual, es como que es más rápido. ¿Cuánto tiempo se llevaron en implementarlo? No salimos nada, la verdad. Realmente estoy haciendo unas preguntas ahí. Sí, es un mes, hasta es poco tiempo en realidad. Entonces hoy vamos a discutir en qué etapa van y qué les faltaría y realmente que ustedes discutan como equipo de desarrollo si vale la pena hacer todo este tipo de cosas. Entonces un par de generalidades. Generalmente las motivaciones son las siguientes. La primera que cualquier equipo de desarrollo inicia es que le venden que debe de ser Scrum Master y implementar metodologías ágiles, se implementan Scrum, posteriormente a algunos no les funciona Scrum, entonces utilizan cosas más pequeñas como Kanban o ese tipo de prácticas, pero dicen, pero igual no estoy obteniendo resultados, me tardo mucho en planificar un sprint, programarlo y luego ponerlo en producción. Y hay veces que yo quisiera salir inmediatamente con un hotfix, con un bug que se encontró en producción, porque es un sistema, digamos así, que soporta a toda la república. Eso podría ser una buena motivación. Segundo, la gente de infraestructura y de operaciones probablemente se hace esta pregunta, ¿cómo puedo mantener mi servidor de producción estable y darles permiso a ustedes de desarrollo con lanzamientos frecuentes? ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes están lanzando software en este momento, están generando un riesgo para la gente de infraestructura. Si eso se cae, ¿a quién van a llamar? Van a llamar probablemente a ambos equipos. Entonces, este suele ser el mayor problema al momento que los equipos están peleando. El tercero, ¿cómo alcanzo menores tiempos de lanzamiento? ¿A cada cuánto lanzan ustedes software? ¿Cada semana? ¿Cada tres días? ¿Cada tres días? Cada tres días aproximadamente. Entonces, ustedes están utilizando ciertamente algunos ciclos ágiles. Probablemente sea porque tienen mucha presión de entregar y de que la gente vea en producción sus cambios. Probablemente no sea una situación cómoda si están acostumbrados a releases más largos. Entonces, la idea con DevOps es que se automaticen todo ese tipo de tareas que de otra forma tienen que estar ejecutando cada vez al momento que hacen lanzamientos. Y por último, ¿cómo se aseguran que todo esto funcione correctamente sin intervención de los humanos? Entonces, yo mapeo los roles más o menos así. Generalmente, el que quiere resultados rápidos es el jefe, es el Project Manager, la persona encargada del departamento de TI, invierte en tecnología, invierte en cultura, pero ve que las cosas no funcionan. ¿Cómo puedo mantener mi servidor estable? El que más se queja de esto es el sysadmin. Él esperaría en un mundo ideal que cada vez que ustedes le dan un paquete de un software ya compilado, sea solo de colocar ahí y que eso ya funcione y que no tenga que estarse peleando con la configuración. En el caso de los developers, ustedes quieren lanzar rápido y que esos lanzamientos rápidos no sean bajo presión, sino quisieran tener ya esa cultura de que una vez generan un cambio, ese cambio llegue directamente a producción, pase por una serie de etapas y lo puedan entregar directamente al usuario. ¿Y cómo se aseguran que todo funcione? Pues eso se los va a decir el cliente. El cliente lo único que ve es una pantalla y espera que cuando les pide a ustedes un cambio, lo tengan de aquí a cuatro o cinco horas y él solo tenga que recargar la página. Eso es lo que espera un cliente. Ahora, ¿cómo logran todo esto? En determinado momento lograr todo esto es bastante difícil. O sea, yo conozco pocos equipos de desarrollo que tienen toda esta cultura y que generalmente les ha llevado meses y no es que años alcanzar calidad en el software al momento de implementar. Aquí, por ejemplo, ya se tardaron un mes solo en configurar herramientas y toda la cultura que van a tener que implementar es un poquito más difícil. Para serles sinceros, uno de los problemas que yo tengo con los proyectos que vemos en la empresa es que yo soy muy técnico. Entonces, yo nunca fungo como project manager. Yo siempre soy arquitecto de software, desarrollador, hago de todo un poco. Entonces, siempre me ando peleando con mi socio que es el que ve los proyectos con la gente de que pone tiempos muy cortos o hay veces que cometemos errores, errores lógicos y de desarrollo y tenemos que parcharlos en cuestión de dos o tres horas como máximo porque son sistemas en tiempo real. La única forma que lo logramos fue utilizando DevOps. No tenemos DevOps completos en todos los proyectos, en algunos estamos más avanzados que en otros. Pero, lo que sí les digo es que una vez que está configurado, sí les puede facilitar mucho la vida. Entonces, lo que tienen que pelear primero es con ustedes mismos para ver que todos estos cambios van a ser difíciles. No les digo que es algo fácil y que solo es de desplegar una aplicación, pero si lo logran implementar correctamente se van a dar cuenta que su trabajo va a ser un poquito más fácil. Ahora bien, solo para comparar un poquito a lo que queremos llegar, ¿quién de ustedes trabajó alguna vez en cascada? Solo por casualidad. ¿A cada cuánto lanzaban? El más bien. La de la... La de la... La no era o sea, por ejemplo, cuando uno trabaja en cascada, tradicionalmente viene, hace un plan, el plan perfecto, levanta requerimientos, llena un montón de documentación, yo detesto la documentación por eso. Construyen, compilan y prueban, tienen un departamento de Cuba y despliegan. ¿Qué pasa? Cuando llegaron aquí las cosas no funcionan. Entonces, al final, más allá de ser una cascada, son múltiples cascadas y se empiezan a pelear con los lanzamientos. O sea, un lanzamiento que primero duró seis meses, luego se vuelve en tres, luego se vuelve en un mes, hasta que... el proyecto funciona o el proyecto fracasa. Entonces, lo que nos vendieron en la universidad es lo siguiente. Utilicemos metodologías ágiles, donde nosotros planifiquemos por lo menos cada semana, idealmente cada 15 días, definamos cuáles van a ser nuestros sprints en historias de usuario, a partir de las historias de usuario hacemos el product backlog y del product backlog vamos tomando cositas y de cada un bloque de 15 días intentamos tener algo entregable. Si el usuario prueba cada uno de estos entregables, pues ya se despliega y tenemos una nueva versión. ¿Cuál es el problema con esto? A veces esto nunca llega, porque están cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. Entonces, si lo quieren ver así, solo hicieron una cascada donde están lanzando a cada rato hacia testing, no están realizando un DevOps real. ¿A qué es a lo que quieren llegar? Algo más o menos así. Ustedes tienen diseño funcional, establecen diseños de UI, todas las tareas de desarrollo y a cada ciclo corto o a cada sprint ustedes prueban, compilan y despliegan y debería de hacerse en los, digámoslo así, en el ciclo de vida que ustedes están mencionando. Desde dos semanas, una semana hasta cuando tienen presión de que tienen micro sprints de tres horas porque algo urge, algo estuvo mal en el sistema y si se deja eso corriendo va a arruinar la base de datos y después va a costar componerlo más. Entonces, a lo que todo equipo de desarrollo de software quiere llegar a esto de aquí abajo, eso es como el mundo ideal y si ya están implementando por ejemplo integración continua ya iniciaron en este camino de que por lo menos a cada sprint se den cuenta que las cosas no van a funcionar y a lo que se refiere DevOps es que a cada sprint además de darse cuenta que no va a funcionar si ya se dieron cuenta que sí funciona de una vez se entra a producción. Este es el escenario ideal. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Con metodologías ágiles nosotros vamos más o menos así. La metodología ágil se encarga de definir toda esta cultura por decirlo así donde ustedes vienen planifican prueban diseñan vienen planifican prueban diseñan cada ciclo tienen feedback por eso aprenden y eventualmente lanzan. Cada cuántos sprints depende la presión que ustedes tengan en el proyecto. Cada cuánto pasan de desarrollo a producción se van directo a producción qué implicaciones tienen que caigan directo a producción qué pasa si arruinan algo que ya funcionaba eso me pasaba mucho a mí. Entonces todo este tipo de consideraciones son las que ustedes quieren automatizar a través de herramientas. Cuando ustedes logran automatizar todos estos pequeños problemitas ahí sí podríamos decir que tenemos una cultura DevOps donde tanto operaciones como desarrolladores trabajan juntos y en lugar de echarse la culpa pues trabajaron juntos para automatizar todo este tipo de cosas y que el despliegue sea inmediato que ustedes no tengan que llamar a operaciones a que les despliegue un guard a que les reinicie el servidor sino que como probaron bien el código probablemente ese ni siquiera falla en producción y despliegue correctamente. Ahora bien ¿Por qué es que ustedes utilizan Agile? Estos son más o menos los cuatro problemas que identificaban todos los proyectos. Primero ustedes como developers pueden ser súper productivos estar haciendo lanzamientos a cada rato hacer cuatro o cinco comits en el día y quisieran que eso entre directamente a producción si solo si está bien. ¿Cuál es el tema? Operaciones no siempre tienen el tiempo para desplegarlo por ustedes. Desplegar implica actualizar su repositorio compilar producir un ejecutable desplegarlo en el servidor de aplicaciones ver que todo funcione ver que se vean los logs entonces operaciones suele decir mejor que le dé unos cinco comits porque de cualquier forma lo voy a terminar haciendo al final del día. Entonces ahí hay una disparidad o puede darse al revés puede darse de que desarrollo empieza a programar lo hace demasiado rápido no lo prueba y sobre todo no ejecuta todos los tipos de pruebas. Generalmente las pruebas más allá de todas las variantes que ustedes puedan hacer todas las herramientas se van a enfocar en dos cosas que las cosas funcionen bien cuando deben funcionar bien y que las cosas fallen cuando se supone que deben fallar. Todas las herramientas de testing evalúan eso. ¿Qué pasa? si no evalúan bien le tiran el código a producción producción lo recibe y cinco de la tarde se cayó el servidor ¿quién se enoja con quién? Probablemente operaciones se enoje con desarrollo y ambos se tengan que quedar y se invitan a las pizzas en el mejor de los casos o les pueda pasar lo siguiente cuando estalla contra el cliente cuando entregan una aplicación y esa aplicación no funciona empiezan a echarse la culpa así como no es que me diste un servidor que tiene poca memoria no es que no configuraste bien la base de datos yo te dije que pusieras el driver de Postgres 92854 y pusiste el 92959 o sea es algo muy difícil de administrar y se empiezan a echar la culpa y una vez que empiezan a pasar todas estas cosas es como un efecto de bola de nieve porque primero no tienen monitoreamiento de cómo están funcionando las cosas y no se dan cuenta del feedback porque le empiezan a tener miedo al usuario porque el usuario empieza a pedir más cosas empieza a ponerse más enojado porque el software no funciona y ustedes no tienen cómo responder entonces todo este tipo de situaciones se pueden estar dando y la idea es que con la implementación parcial o total de tecnologías DevOps puedan ahorrarse algunas de estas obviamente llegar a un estado total es algo que lleva tiempo pero mi objetivo sería que ustedes empiecen a ver beneficios de aquí a dos, tres meses como máximo ahora bien ¿qué es lo que vamos a necesitar? yo suelo dividir la responsabilidad es así ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿este feedback es de operaciones a desarrollo o es del usuario? es de operaciones a desarrollo y de desarrollo a operaciones por eso están dos vías ¿en dónde se ven ustedes? ¿Doris? ¿Developer Operaciones? ¿Ana? ¿Untefa? ¿Le gusta Developer? ¿Raúl? ¿Operaciones? ¿Luzwin? ¿Developer? ¿Me veo ahorita o cómo te cómo te ves y cómo te gustaría cómo te ves ahorita y cómo te gustaría estar? ¿Ahora me veo en operaciones totalmente y un poco en desarrollo que estamos desarrollando con equipo y cómo me gustaría me gustaría que la ¿Developer? ¿Alicia? ¿André? Operaciones Ok, si se dan cuenta ustedes mismos saben que les gusta hay algunos que les gusta más programar y algunos que les gusta más operaciones y el tema es que cuando uno le gusta algo a menos que su trabajo sea ser todo se van a tener más conocimiento en una u otra área entonces por ejemplo la gente de operaciones que yo conozco es la que más conoce de herramientas conoce mucho de shells en Unix en despliegues en automatización vía bash scripting en monitoreamiento de logs en revisión rápida de logs estos son generalmente los que saben mucho Linux mientras que los developers no por fuerza tienen que saber cómo funciona ya en producción cómo tunear una base de datos por ejemplo pero los developers deberían de estar enfocados a codificación revisión build y lo que casi nunca se hace testing ¿por qué? en el testing generalmente se hace manual pero debería de hacerse automáticamente si quieren llegar a un DevOps real no digo con esto que quiten al cubo a manual de hecho el cubo a manual tiene que ser complementario para encontrar todos aquellos puntos de fallo que no han logrado automatizar porque simplemente no los han visto ahora bien la idea es que cuando cada uno de ustedes se ve en este rol el problema es que para integrarse con DevOps tienen que adquirir habilidades de las otras personas ¿por qué? porque generalmente cuando un desarrollador quiere desplegar un entorno completo de operaciones tiene que entender algunas cosas digamos así básicas de Bash Scripting cómo funcionan los paquetes en Linux cómo se va a desplegar en un servidor de aplicaciones y cuando Ops recibe ese código tiene que entender por ejemplo cómo funciona un repositorio de código qué implica o cuál es la diferencia entre un Maven y un Gradle cuál es la diferencia entre correr una prueba con Selenium y una prueba con JUnit por decirles así porque él va a ver el resultado de estas operaciones en resumen si tienen que estar bastante integrados aunque ustedes tengan responsabilidades diferentes ¿dónde me veo yo? yo generalmente me gusta más desarrollar pero eventualmente tuve que aprender operaciones porque en la oficina no éramos tantos entonces a mí siempre me ha gustado el Bash Scripting porque me gusta usar Linux pero todas esas cosas de monitoreamiento y irme a pelear con los clientes nunca me gustaron eventualmente lo tuve que aprender y demás y tuve que aprender muchas particularidades de las plataformas donde el software corría porque no siempre tenemos nuestro Oracle Cloud nuestro Microsoft Azure que se encarga de un montón de estas cosas hay entornos son premios donde ustedes tienen responsabilidad de cada una de estas cosas ¿qué creen que les falta en cada una de estas? ¿qué creen un poco de planeamiento? puedo postar que les falta test pero no sé que otra les falte un poco de planeamiento ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? no sé no sé modificar el update o el update en algunos otros como todo también el release sacamos el release pero no hay una fecha automatizada no hay algo que esté digamos estandarizado entonces no lo hacemos de la misma manera el 85% de las veces lo hacemos de una manera pero de hace cuando también se sale ¿y en operaciones algo más que les falte? ¿monitoramiento? ¿qué dice el plan? lo que últimamente yo sí he sentido bien complicado es que nuestras aplicaciones tienen muchas relaciones digamos nuestras aplicaciones todas digamos se comparten información entonces tenemos reservis que dan información unos con otros incluso digamos hay ciertas aplicaciones donde usamos los mismos apps por ejemplo o mismos proyectos business que tienen ciertos métodos que en otros proyectos funcionan entonces los agregamos como dependencias entonces digamos cuando alguien está haciendo algún cambio muy específico o algo que es el core de todo lo demás se trae abajo en todas las aplicaciones ya no le va a compilar bien a alguien más en otra aplicación porque ya se agregaron campos con él en una tabla entonces el API de pertenencia tiene otros campos en una tabla así que te damos entonces digamos lo que sí yo a veces miro complicado en la parte de operaciones es digamos lo de los diferentes ambientes en los que trabajamos en base de datos también entonces digamos el despliegue a veces hace complicado en la parte en la parte que no es lo mismo que era el desarrollo que era la aplicación que era la producción y o sea el tema que no era ahí más que todo sí lo de base de datos y un poco la integración también pero no sé si esto contempla algo en integración realmente el tema que menciona Alicia de integración entre APIs por ejemplo es algo que se tienen que dar cuenta en tiempo de desarrollo o sea deberían de darse cuenta cuando despliegan entonces a lo que quiero que vean es que una cosa es hacer software y desplegar uno en su application server y saber Java y otra cosa es ya tener todo el control de operaciones y esperar que un software automatice las tareas lo que se busca es atacar todos estos problemas que acaban de mencionar por ejemplo Luzvin tiene otro la comunicación inmediata se cayó lo que pusiste no sirvió bloqueó el pool de aplicaciones yo creo que aquí también sí una comunicación tanto monitor también eso se falta porque va a ser pues no podemos entonces tenemos que llamar y que ellos vean ellos han tenido sus herramientas pero no es que nosotros lo podemos hacer directamente y aun cuando va a ser entonces es parte de operaciones como vos yo lo decías existe esa separación desde que geográficamente estamos en el cual el sistema digamos que ahorita de OBS casi no no digamos lo que más les está valiendo ahorita es OBS el problema con una cultura de OBS o por lo menos si quieren alcanzarla totalmente es que tienen que tocar todos estos puntos delicados porque todos los que ustedes acaban de mencionar es los que nos pasan a todos los equipos de software nos surge sacar cosas sabemos que existen herramientas para hacer testing pero realmente nunca las aprendemos o si las aprendemos ya no las volvemos a usar ¿por qué? porque qué pereza estar programando el test si ya programé la funcionalidad y en teoría funciona en mi compo entonces la primera cosa que se tienen que quitar ustedes desde la mente al momento que usan DevOps es en mi compo si funciona porque el que su compo si funciona implica que pasó todos los test tanto pruebas unitarias pruebas de regresión pruebas de integración y pruebas en to end lo que significa que se probó en un entorno donde todos estos servicios están corriendo integrados entonces no es en mi compo funciona es funciona listo para el entorno de desarrollo segundo operaciones yo sé que es algo difícil porque uno generalmente cuando está trabajando uno como CISASMIN yo trabajé como CISASMIN como tres meses uno ve todo eso como una caja negra uno copia pega y si no corre es la culpa del que me lo mandó así funciona el mundo de administradores de sistemas entonces hacer esa integración es algo difícil obviamente hay muchos factores políticos y demás yo para psicólogo la verdad soy bastante mal pero sí les tengo que decir que el cambio es más cultural que únicamente utilizar herramientas advertencia uno entonces ¿a qué deberían de apuntar? primero que todo definir una cultura de trabajo entre ustedes para integrar correctamente todas estas áreas segundo utilizar mejores prácticas y herramientas al momento de publicar software y al momento de automatizar esta publicación no solo se trata de automatizar que el software corra se trata de automatizar que el software corre y se pruebe porque si no funciona pues falló no se publica hacia producción porque si automatiza únicamente la aplicación solo estoy acelerando el despliegue estoy diciendo bueno ahí llegó la aplicación se cayó el servidor fue culpa de alguien no pueden culpar al Jenkins que integró el código la culpa es del desarrollador que subió el código y sobre todo que no manejen tanto el término culpa o sea al final de cuentas son un equipo y si van a integrar si quieren llegar a este punto donde todo sea no tal vez no pase tranquilidad pero si más fácil tienen que entender que si algo falla es culpa de todo si quieren verlo así porque tienen que establecer una integración entre herramientas entonces ¿qué es lo que quieren ustedes? agilidad en operaciones y automatización ahora bien ¿qué cosas he hecho yo mal en el camino? yo he intentado hacer esto muchas veces y la mayoría de veces lo hice mal primero me enfoqué solo en las herramientas por ser yo por ser arquitecto de software por ser desarrollador aprendí a hacer testing aprendí a Arquilian aprendí todas las herramientas que ustedes se puedan imaginar y a veces se quedaban ahí tiradas porque nadie las usaba o sea no había una voluntad ni una intención de capacitar a otras personas o que supieran por lo menos que estaba pasando en los builds no había la intención de decirle a operaciones mira en el Arquilian si pasó todas las pruebas y el de operaciones me decía ¿y eso qué es? o sea a mí me da igual a mí me entregaron un guaro entonces ese tipo de cosas enfocarse solo en herramientas es algo bien complicado segundo enfocarse solo en CIS Admin también es bien complicado ¿por qué? ellos pueden asegurarles que el sistema está bien tuneado que funciona pero ustedes les están poniendo una responsabilidad gestionar dependencias de su software ustedes les están diciendo bueno mi software utiliza la versión XYZW de un driver por favor instálala en mi servidor luego vienen y actualizan esa versión se les olvidó no se lo notificaron se lo notificaron tarde eso es un problema de muchos bugs y tampoco pueden culpar al CIS Admin solo developers en un mundo ideal nosotros solo programaríamos y todo funciona maravillosamente el problema es que no pueden dejarle solo la responsabilidad al developer que el software funciona bien o sea hay veces que el sistema si se va a caer porque no aguanta la carga y tienen que aprender a identificar esos puntos identificar por qué se cayó y si algo se puede o no se puede corregir en el software y por último solo escribir scripts solo automatizar las cosas y no tener un cambio cultural real ni de digamoslo así roles bien identificados de quién va a participar en este proceso de DevOps cosas que he hecho mal y probablemente todos los equipos se han hecho mal yo lo que les propongo es lo siguiente primero a pesar de que nos vamos a enfocar en herramientas si tienen que definir un plan de acción hasta dónde quieren llegar cuánto tiempo tienen para hacerlo y qué niveles les va a permitir la jerarquía organizacional que tienen en el MP como dicen son entornos separados entonces si se tienen que poner de acuerdo entre ustedes ¿cuáles son los más fáciles? entre programar y construir software eso lo controlan todos ustedes o sea ustedes pueden definir cuál lo hacen sus políticas cómo van a manejar su administrador su repositorio de código cada cuánto van a hacer sprints cómo deben de responder a Vox esto probablemente ya lo tienen controlado la segunda etapa es la que están haciendo en este momento integración continua el objetivo de la integración continua es que ustedes son un equipo de desarrollo hay cuatro o cinco personas trabajando en un mismo proyecto al mismo tiempo entonces no tienen forma de saber que al final del día todo va a funcionar y todo se va a integrar correctamente por eso es que se llama así la integración continua lo que hace es que toma su código lo compila lo prepara en un entorno centralizado y ejecuta todas las pruebas necesarias para asegurarse que su software está bien y que va a llegar a producción si no tienen la automatización necesaria también deberían de incluir a una persona que haga Cuba manual sobre la integración continua pero esta persona ya no tiene que encargarse de venir y de compilar todo el proyecto tienen y existen herramientas que hacen la integración continua apropiadamente ya automatizaron esto están seguros que ya saben utilizar las herramientas de pruebas ya tienen un test drive and development donde tienen como cultura realizar tests entonces si entren a continuous delivery ¿por qué? si entran directo a continuous delivery y sin tests les pueden pasar dos cosas que todo funcione bien siempre se despliega correctamente o su testing es únicamente manual y se despliega correctamente o se les van a pasar bugs a producción van a meter un bug no hay pruebas que aseguren que todo el software funciona bien entró a producción y si algo entra a producción con bugs probablemente funcionaría mejor lo que tenían antes entonces tienen que tener un entorno bien controlado de hasta donde quieren llegar ok ya tienen despliegue continuo ya pueden entregar automáticamente todo el software bien probado y bien establecido ya integren todo con operaciones operaciones ya les debe dar logs feedback monitoreamiento manipulación de servidores instancias de docker tienen que automatizarle y facilitarle el trabajo al docker al docker perdón operaciones y es algo que vamos a ver el día de hoy porque es que deberían integrar docker en sus builds ¿en dónde están en este momento? probablemente en alguno de estos dos cuando nosotros hablamos de integración continua solo estamos hablando únicamente de builds y tests dependiendo cuántos escenarios ustedes tengan ustedes pueden ya desplegar a testing correr todos los tests ya sea desplegar a producción manual automáticamente y pueden hacer un smoke test el que implica es que ven que todo funcione bien y todas las particularidades de su software funcionen bien ¿cuál van a utilizar? depende de la cultura organizacional que ustedes tengan yo particularmente y en la mayoría de proyectos dejo el último paso como para producción como manual porque es muy difícil llegar a automatizar todo entonces yo lo que hago es que por ejemplo automatizo la integración continua y despliego siempre a un entorno de testing el cual ya tiene toda su base de datos integrada ya se programaron los scripts ya administré toda la gestión de los scripts y una persona final puede darme el veredicto si eso sale o no sale a producción obviamente sería bien bonito que todos nuestros proyectos vinieran y desplegaran automáticamente y de hecho eso es lo que se necesita pero yo recomiendo esto si solo si ya tienen DevOps completo tienen monitoreamiento y se van a dar cuenta rápido o más que todo inmediatamente de que algo salió mal porque lo que más pasa en software es que las cosas salgan mal o sea ¿cuántas veces han desplegado y las cosas fallan? digamos es algo normal y no importa la calidad de programación que ustedes tengan yo conozco programadores muy buenos que eventualmente colocan Box en su código entonces para ver esto les voy a mostrar un demo de cuál es el escenario que ustedes están buscando voy a hacer un commit a una aplicación que nosotros tenemos les voy a explicar cómo funciona cada una de las herramientas y también voy a hacer commit a un repositorio de aplicación móvil una vez que vean cómo funciona toda esta integración ahí sí ya les explico qué herramientas fueron las que se implementaron en cada punto y cuáles deberían de aprender solo para darles un adelanto todas estas pueden aprender ok entonces les voy a mostrar para que vean que la tranquilidad queda tener DevOps entonces voy a entrar a Eclipse y vamos a entrar a IntelliJ let me do it works on my machine let me do solo para explicarles un poco de contexto porque creo que voy a tener que reiniciar la compu por el wifi lo que yo les tengo acá es una aplicación que consta de tres módulos es una situación similar a la que ustedes me están proponiendo este módulo cuenta con una aplicación hecha en AngularJS tiene un segundo módulo que se encarga de un EAM, un sistema de autorización y provisionamiento de tokens y un sistema que nosotros denominamos Core, que es el que tiene muchas funcionalidades comunes para este proyecto en particular lo que hace este proyecto es que nosotros lo que decimos en el fin es que sirve para latirar gente realmente lo que sirve es para planificar rutas de venta y rutas de seguimiento a personas entonces ellos vienen y con una aplicación móvil que está en otro repositorio a partir de acá ven cuál es su ruta en el día y hacen check-in de que sí fueron a veces están obligados a tomar foto entonces pueden tener bastantes situaciones y digamos así es un software medianamente complejo entonces voy a hacer una pausa porque mi wifi no está funcionando tengo que reiniciar la compra pero mientras tanto empiecen a pensar qué dudas tienen hasta el momento lo que yo les comentaba consta de tres repositorios y este repositorio se está manejando exclusivamente con GitLab entonces hemos llegado a cosas así aparece Guitar Hero pero es por el tipo de desarrollo que se ha realizado o sea, todo el GitLab que nosotros revisamos al inicio del curso nosotros ya lo estamos aplicando entonces yo por ejemplo estoy programando algo de seguridad se quedó en Feature está Master que en este momento está en la rama 0.13.2 y está Develop que es donde todos trabajamos y es donde estamos aplicando la integración continua entonces cuando nosotros aplicamos la integración continua si yo genero algo nuevo en Develop automáticamente se va a desplegar en mi Application Server y en mi dominio de pruebas y si lo bajo a Master inmediatamente se va a ir a todos mis servidores que este software actualmente se encuentra en tres servidores para tres clientes diferentes entonces ya es digamos así un escenario tal vez no el más extremo que hayan visto pero sí ya tiene ciertas implicaciones si algo pasa de Develop y no funciona automáticamente lo bajo a Master y le caigo a tres clientes diferentes arruino el software de por lo menos como 200 usuarios aproximadamente entonces 200 apps no van a funcionar en ese momento entonces esas son las consideraciones por las cuales nosotros no tenemos el ciclo completo de entrega directa a producción porque no tenemos tantos servidores como para que esté corriendo la versión anterior mientras despliega la nueva versión y luego todos los servidores quedan con la nueva versión entonces pueden lograr cosas así bien sorprendentes y si se dan cuenta aquí programamos aquí estamos participando siempre entre tres y cuatro personas ahora bien ¿qué es lo que voy a hacer? primero voy a actualizar para ver si no hay código porque a veces hay han hecho cambios no están tan confiados y les voy a mostrar qué es lo que hace la aplicación es una aplicación como la que ustedes tienen con AngularJS y que se comunica un backend que está en REST vamos a iniciar sesión entonces al momento de iniciar sesión se comunicó un microservicio de autorización que le proporciona un token y ese token se lo comparten entre los backends y entro a la aplicación ¿qué es lo que hace la aplicación? como les comentaba tengo una base de datos de medicamentos y en estos medicamentos son los que la gente sale a vender a través de sectores que le vende a médicos y a otros laboratorios farmacéuticos este es como uno de nuestros productos que nos mantienen en el día a día ¿cómo sé en qué versión estoy? aquí me dice cuál es la versión del frontend y la versión en la cual están los servicios los servicios van por la 13.2 y el frontend actualmente está en la 13 ahora bien vamos a actualizar los otros repositorios este solo es el backend tengo AngularJS vamos a ver no hay cambios si habían y en develop tengo tres cambios que los hicieron hoy de hecho y mi servicio de autenticación ok ya está actualizado con todos entonces ¿qué es lo que voy a hacer? para mostrarles todo la funcionalidad haciendo un commit yo voy a hacer que el software corra todas las pruebas y este 0.13.2 va a saltar a 0.13.5 es lo único que voy a hacer lo único que voy a provocar para que se compile rápido y luego les voy a mostrar cómo funciona la integración continua pero ya con la aplicación en Android entonces solo déjenme abrirme lo que voy a hacer lo que voy a hacer la aplicación de ala entonces el número que ustedes acaban de ver es esta línea de código la que dice 0.13.2 originalmente la teníamos con una configuración del POM XML pero después queríamos cierta flexibilidad para cambiar versiones entre entornos y para hacer este tipo de demostraciones mi endpoint se llama Hello entonces lo voy a marcar a 0.5 ok, el IDE guarda solito y cuando el IDE guarda solito me va a decir que tengo un cambio en core un commit exchange vamos a hacer un commit entonces version bump for demonstration DevOps training una carita así se sabe en aquellos que era un commit dummy solo estoy cambiando una línea y de una vez le voy a decir que como estoy proveyendo de integración por favor de una vez comunica hacia Devil commit push y al momento que se hace el push nuestro canal de comunicación es Slack entonces en el canal de comunicación de Slack de una vez nos informa que inició el commit nos dice inició la integración y en este momento está corriendo todas las pruebas entonces en tiempo real mi servidor de integración continua que en este caso estoy utilizando pipelines de Bitbucket va a venir y descargar un entorno con Docker donde están todas las bibliotecas necesarias para que mi proyecto compile y me va a decir en tiempo real como va mi proyecto entonces vamos a ver si compila entonces cuando yo hice el build setup yo ya tengo todo el build automatizado con con Maven eventualmente tiene que terminar de compilar espero se corren las pruebas y siempre en el Slack nos dice cuando el build ya va a terminar entonces démosle unos segunditos y si se dan cuenta nosotros tenemos esto como algo permanente en todos los proyectos así por ejemplo si yo ando afuera de la oficina yo siempre tengo el canal de Slack aquí y sé cuando alguien está instalando en el peor de los casos sé cuando me va a tocar algún problema entonces va a llevar unos segunditos y mientras esto termina les voy a mostrar el de Android el Android es bastante similar el tema que con los proyectos de Android ¿alguno de ustedes ha programado en Android solo por curiosidad? para ok, ¿qué encontraron que no han visto en proyectos de Java E por ejemplo? la interfaz del IDE para empezar es bastante rara y segundo los proyectos no se automatizan con Maven se automatizan con Gradle entonces nosotros tuvimos que escribir todo un script en Gradle para poder compilar esta aplicación ¿qué tiene interesante esta aplicación? primero que para demostrar que necesitamos usar containers diferentes se preparó un container para Gradle creo que aquí tengo la definición entonces nosotros partimos a partir de un container que disponibiliza Uber donde ellos compilan la aplicación de Uber tiene todas las bibliotecas necesarias para trabajar con una aplicación en Android y poder compilarla y nosotros ya solo agregamos las licencias las licencias que nos asignan como developers una vez que están listas las licencias compilamos con Gradle y si todo está bien se autopublica en un área de descargas para que esta es la persona que hace QA manual tenga un APK y lo baje directo a su teléfono ¿cuánto tiempo creen que nos llevó a hacer todo eso? aproximadamente nos llevó entre pruebas y todo como dos o tres meses automatizar todo el entorno entonces vamos a ver si ya terminó en el Slack ok, el pipeline ya terminó lo que significa que si yo recargo mi entorno de testing ya no debería decir 0.13.2 sino 0.13.5 solo cambié una línea de código ok 0.13.5 entonces yo inmediatamente entregué a testing algo listo para entrar a producción ahora bien en todo este proceso nosotros también tuvimos que automatizar todo el build utilizando el POM file en Maven por eso es que les digo tienen que conocer bastantes herramientas y entre todas las particularidades que tienen nuestras herramientas tuvimos que agregar migraciones de bases de datos para que los SQL se ejecuten inmediatamente al momento de desplegar una aplicación de hecho tenemos tres versiones una para Derby donde se hacen las pruebas y una de Postgres SQL donde tiene la particularidad que llevamos el control de todos los DMLs que ejecutamos sobre la aplicación si yo quiero agregar una nueva tabla genero el script para Postgres o si quiero agregarla a un cliente en particular que tiene otras tablas la agrego dentro de su migración entonces el Application Server de una vez corre este script prueba sobre esta base de datos y cuando está lista y pase a producción el mismo script se va a ejecutar para que la base de datos quede lista entonces por eso es que ya solo es de darle un commit se ejecuta el SQL se despliega la nueva aplicación y para el cliente fue algo transparente o sea una vez la aplicación estaba lista si ustedes se dieron cuenta mi timeout pudo haber sido de 10-15 segundos como máximo ahora bien si yo hago esto con la aplicación en Android además de hacer la publicación en un entorno de testing dentro del área de descargas me va a decir que ya tengo un APK listo para validación de hecho el último se compiló hace 3 días y nadie lo ha descargado pero toda la infraestructura es la que se encarga de producir estos ejecutables y por lo menos desplegarlos a testing entonces cuando uno lo vea así yo la primera vez que vi esto fue así como a la que chilero yo quiero llegar a hacer eso me tardé alrededor de 2 años en aprender como hacerlo porque nunca lo hacía nunca tenía tiempo para implementar una infraestructura de DevOps que venga, tome el código, corra los test todas aquellas tareas que ustedes realizan manualmente una y otra vez son las que necesitan automatizar al momento de integrar una cultura DevOps ventajas no necesito estar físicamente en la oficina para hacer releases de hecho ya ni siquiera dependen de mi a excepción de liberar una u otra cosa en producción ya hay otra persona que tiene autorizado correr en producción entonces yo ya vengo y me puedo ir al host de un cliente o al host de otro cliente y en el momento que entran en producción todos ellos tienen la misma versión aquí por ejemplo está la 13.2 y aquí está bueno este ya me sacó entra su microservicio él también está en la 13.2 entonces es una aplicación que se despliega a distintos clientes dato curioso esta está corriendo en Amazon y esta está corriendo en Linux ahora bien les gustaría llegar a esto mi objetivo el día de hoy es que primero que todo vieran todas las posibilidades y segundo vayan pensando en qué cosas les gustaría implementar porque para hacer todo esto se lleva un proceso un poco largo ok para comparar un poco las formas de despliegue en Cascada lo que ustedes hacían es que tienen un servidor monolítico despliegan en un servidor físico probablemente con una máquina virtual y la infraestructura pues tienen un data center in-house ¿qué otras opciones tendrían? por ejemplo en Agile ya despliegan su aplicación en módulos y en capas como las que nosotros acabamos de ver y como las que ya tienen en el MP preparan máquinas virtuales para cada una de estas aplicaciones y para que se ejecuten independientemente y tengan isoladas sus bibliotecas su versionamiento que no haya colisiones entre un módulo u otro que puedan tener distintas versiones del mismo módulo que se comunica a través de APIs y podrían incluso ya subirlo a internet porque ya tienen un hosting más o menos definido el sueño de todas las personas es tener microservicios donde cada microservicio maneje su propio ciclo desplieguen y compilen en contenedores y los despliegan directamente el contenedor en la nube ahora bien porque el contenedor es importante ¿alguno de ustedes utilizó Linux durante mucho tiempo? ¿nunca te dio conflictos de bibliotecas? uno de los principales problemas cuando no usan a distro Linux y de hecho también pasaba mucho en Windows es que en Windows se conocía como el infierno en las DLLs es que ustedes pueden tener dos aplicaciones que una aplicación dependa de la versión 0.5.5 de la biblioteca y esta de la 0.1.0.5 generalmente esos saltos generan incompatibilidades entre las APIs pasen eso a su entorno ustedes tienen aplicaciones con Java 7 aplicaciones con Java 8 y van a tener aplicaciones con Java 11 de aquí a final de año esperemos ahora bien si ustedes instalan estas aplicaciones sobre el mismo host empiezan a tener problemas ¿qué aplicación ejecuta? ¿qué versión de Java? y si yo tengo esta versión de Java ¿qué sistema operativo estoy utilizando abajo? ¿estoy utilizando Centro? ¿estoy utilizando un Debian? ¿qué dependencias tengo que incluir? ¿en dónde es que incluyo los YAR files? ¿lo incluyo dentro del proyecto? ¿le tengo que instalar algún YAR al Application Server? todas esas son tareas que generalmente ustedes saben hacer como desarrolladores pero les piden operaciones que las hagan por ustedes lo que les va a dar Docker es una forma de empacar sus aplicaciones con todo lo que necesitan para funcionar si ustedes van a empacar su Warfile lo empacan con Payara con las bibliotecas que vaya a necesitar Payara con todos los scripts que necesita para correr y eso se puede entregar a operaciones a un servidor de testing o un servidor de producción a un servidor en la nube lo que implica que ya no tendrían diferencias entre los entornos todos los entornos utilizan exactamente el mismo software y con eso reducen un digamos así origen común de errores que hay diferencias entre un entorno u otro ahora ¿qué combinación van ustedes a lograr? ya depende de su aplicación o sea no es bien raro que yo encuentre aplicaciones desacopladas que utilicen contenedores y que utilicen un data center in-house eso es perfectamente válido solo sepan que tienen todas estas opciones ahora bien uno de los problemas de llegar a DevOps es que tienen que decidirse por herramientas herramientas de cómo van a colaborar nosotros por ejemplo utilizamos Slack y utilizamos Bitbucket como repositorio de código y utilizamos los issues de Jira herramientas de comunicación nosotros utilizamos Slack existen otros medios de comunicación en dónde van a almacenar su base de conocimiento van a tenerlo en GitHub van a tenerlo en alguna wiki lo tienen en documentos con qué van a construir utilizan Git tienen su version van a tener ambos qué servidor de integración continua van a utilizar yo sé por ejemplo que ya están utilizando Jenkins yo les acabo de mostrar otro servidor que es Bitbucket Pipelines con qué van a construir tienen Gradle tienen Grunt tienen Gulp Bower cualquier otra herramienta de configuración y construcción con qué van a probar van a utilizar únicamente JUnit van a utilizar Arquilion porque están utilizando JavaE van a utilizar Selenium van a utilizar Protractor son un montón de herramientas que se tienen que ir aprendiendo en cada una de las de las etapas van a administrar sus cosas con Docker tienen sus artefactos en arquivas su arquiva está en ejecución puedo desde mis builds pueden depender de la existencia de este arquiva tienen Jfrog tienen Vintra y cualquiera de estas cosas van a ejecutar un premise o van a ejecutar en alguna de estas nubes y con qué van a monitorear entonces uno de los puntos negativos de DevOps es que tienen que aprender más cosas y eso es lo mismo que como cuando se pasan a microservicios últimamente se ha escuchado mucho que se quieren pasar a microservicios y yo siempre hago la misma recomendación pasate si tenés necesidad pero tenés que aprender un montón de cosas más porque los microservicios generalmente solo funcionan bien si ya tienen cultura de DevOps de lo contrario no funciona ¿cuáles de estas ya aprendí? ahorita trabajan con Bitbucket HipChat ¿no? no trabajamos con el pipeline para 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 porque podemos 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 con una como una IP pública como tenemos con la con los están que no lo se dieron por eso tampoco utilizamos el Gracias. Ahora bien, ahorita ya pusieron de cara de, ala, qué pereza aprender todo eso. Realmente al inicio es bien feo. Yo les estoy diciendo la verdad cómo fue mi proceso. Yo al inicio programaba y me gustaba programar Java E. Alguien más hacía el testing. Era manual. Después tuvimos que automatizar el testing. Después, bueno, ya está el testing. ¿Cómo vamos a integrar eso con Bitbucket? Sí, lo trabajamos en el medio del otro tiempo. Y este de Bitbucket, lo sé en un par de veces, es bastante complicado. Tal vez un poco más que... Entonces, las que vamos a aprender acá, o sea, por suerte se escogió un track de cosas que les pueden servir a ustedes conociendo su entorno. Entonces, vamos a seleccionar una de todas estas. Por ejemplo, ustedes ya tienen su código en Git y en su version. Obviamente no vamos a salir de ahí. Integración continua se va a trabajar únicamente con Jenkins. Ustedes ya tienen sus builds con Maven y Golpe, hasta donde yo recuerdo. Y utilizan Yarn para descargar dependencias. Entonces, ya vimos algunas de esas herramientas. Y esas herramientas era importante que las aprendieran porque aquí iban a jugar otro rol. Tienen que invocarlas para producir los ejecutables. Y que posteriormente se ejecuten pruebas unitarias, pruebas en to end, pruebas de integración. Y nos vamos a enfocar en las que les pega más a ustedes, las pruebas unitarias. Vamos a utilizar JUnit y Arquilion y para hacer pruebas en to end con Selenium y Protractor. ¿Por qué no utilizar todas las otras? Yo no les voy a causar más problemas integrando nuevas herramientas. El objetivo es que vayan paso a paso mejorando sus operaciones y su departamento de TI. Para que después, si les gusta esta herramienta, ya quieren tener métricas con Blazemeader, ya quieren utilizar pruebas para teléfonos con Cucumber, ya depende de ustedes. Por último, vamos a desplegar utilizando Jenkins, porque realmente es lo que más se utiliza. Y vamos a ver un poquito de Chef y Puppet para administración de la configuración. No se va a ver a detalle porque realmente ya no nos quedan tantas horas, pero el objetivo es que vean todas las posibilidades que tienen y cómo pueden ir mejorando sus operaciones. Ahorita ya identificaron cuál es el problema. Yo les voy a mostrar una de muchísimas soluciones de cómo pueden automatizar sus operaciones. ¿Qué uso yo? Al igual que ustedes, la mayoría de proyectos que tenemos es con JavaE. Entonces, desplegamos, o sea, hacemos los builds con Maven, hacemos testing con Arquilion, los builds de Frontend también los hacemos con Gulp y los hacemos con Webpack. Entonces, hemos tenido que aprender todo este montón de herramientas. Entonces, ¿va a llevar un tiempo? Sí, pero por eso el curso tiene todavía algunas horas por delante. Ok, entonces, ¿alguien además de Andrea ya usó Docker? Ok. No marca pantalones, dice. ¿A qué le suena Docker? Que no se llama marca pantalones. Ok. Si nosotros le regresamos un poquito. Vamos a ver si yo tengo esa gráfica aquí. Para que nosotros podamos hacer esto, de ir y desplegar y desplegar y desplegar, generalmente tenemos que entregar el software y todo aquello de lo que el software dependa. Entonces, Docker nos va a permitir empacar todo esto en algo entregable. Por eso es que se llaman contenedores y su logo es esa vallenita que lleva contenedores físicos. Porque dentro del contenedor, ustedes deberían de colocar todo aquello que haga que tanto testing y producción funcione sin que tengan que tener problemas de configuración. Entonces, si nosotros vamos a Docker, sería más o menos así. Actualmente, lo que ustedes tienen son JARs, WARS y ARs. Y el concepto que utiliza Java es Right Ones y Wrong Anywhere. Ustedes toman su AR, toman su EJB, toman su JAR file y lo despliegan en distintos contenedores. Y lo que se quitan, o la complejidad que se quitan, es que ya no se preocupan si tienen Cento o si tienen Ubuntu. Ustedes programan en Windows. Algunos programan en Mac. Eso ya, digámoslo así, es un tema resuelto. Está resuelto desde 1995 aproximadamente. Lo que se quiere con Docker es subirlo de nivel. Que además de que el sistema operativo que esté abajo ya no importe, tampoco importa el entorno, las bibliotecas y las configuraciones. Entonces, podría decirse que es un Package Once Deploy Anywhere. Ustedes van a incluir todo dentro de su contenedor en Docker. Ahora bien, ¿para qué sirvió Docker en el caso de mi aplicación? Yo descargué una imagen que ya tenía listo un entorno para compilar con Maven, con el Java Developer Kit y con algunas dependencias para que fuera posible compilar mi software. Yo lo preparé en su momento. Y así como preparo un entorno para compilar, preparo un entorno final que es el que se despliega en el servidor que ustedes vieron en ejecución. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a producción? Cinco minutos como máximo. Entonces, esa debería ser la ventana de mantenimiento que ustedes deben de tener. En cinco minutos o menos, especialmente si ya tienen balanceador de carga y diferentes instancias, que básicamente no van a tener timeouts mientras estén desplegando. Los pueden hacer con despliegues escalonados y un montón de configuraciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Docker? Primero, Docker no se preocupa en cómo ustedes construyen su aplicación. Solo se hace compatible con los sistemas de compilación que ustedes tengan. ¿Con cuáles funciona? Con todos excepto con .NET, porque es una herramienta creada open source y originalmente para Linux. Segundo, una vez que tienen la compilación, en lo que sí se va a enfocar Docker es que ustedes puedan empacar toda la aplicación con todo y sus dependencias. Y por último, se va a enfocar en que se ejecuten correctamente dentro de su servidor, que no colisione un contenedor con otro. ¿Qué es lo que van a lograr con esto? Una mejor distribución de aplicaciones y que lo pueden ejecutar en cualquier parte. El mismo entorno que van a tener en su compu de trabajo y que saben que funciona, es el mismo entorno que van a tener en su servidor on-premise y eventualmente el mismo entorno que deberían de tener si tienen una nube híbrida o un entorno de nube completa. Se va todo, ya no únicamente la aplicación. Una comparación sería con máquinas virtuales. A mí no mucho me gusta esta comparación, pero creo que es la forma más fácil de explicar que de una máquina virtual funciona más o menos así. Abajo ustedes tienen infraestructura, tienen un servidor físico, 8, 16, 32 GB de RAM. Sobre él instalan un sistema operativo que generalmente es un hipervisor con Linux, a menos que tengan que correr Windows. Entonces sí necesitan un Hyper-V o algo por el estilo. Y sobre este hipervisor corren máquinas virtuales. Cada máquina virtual tiene su propio sistema operativo. La 1 podría ser una máquina virtual con Ubuntu 16.04, la segunda también con Ubuntu 16.04 y la tercera supongamos un CentOS 7 estable. ¿Qué problema ven con la situación que les acabo de decir? No le ven ningún problema. Primero... Primero tienen que configurar en cada máquina. Segundo, en cada una de las máquinas hay un sistema operativo copiado. Entonces, si bien es cierto que les provee isolamiento, mientras más recursos agregan, más memoria están consumiendo. Tercero, provisionar una máquina virtual es algo que no se hace rápido. ¿Por qué? Tiene que construirse la máquina virtual, el disco físico. Una vez que está el disco físico, ponerse a correr, bootear el sistema operativo. Con el sistema operativo ya booteó, ver que todo esté bien. Entonces, si hubiera hecho lo que acabé de hacer con máquinas virtuales, eso no se hubiera tardado cinco minutos. Se hubiera tardado probablemente media hora en lo que se construía la máquina virtual. Dato curioso, el servidor de testing que les mostré tiene 512 de RAM. Entonces es un servidor bien chiquito. Tiene más RAM sus teléfonos. Ok, ¿qué es lo que les va a proveer Docker? Si nosotros establecemos que es importante que lleve tanto las bibliotecas como los binarios, es algo que probablemente nosotros queremos incluir en nuestra aplicación. Con todo, y las configuraciones, los archivos de configuración, sus XML, su properties, todos los archivos que quieran configurar. Cuando ustedes ejecutan utilizando Docker, vamos a tener el segundo escenario. Nosotros tenemos una computadora de escritorio, un servidor, una computadora de cloud, y arriba de esta computadora está instalado un sistema operativo, que generalmente, y en el caso de Docker, obligatoriamente tiene que ser Linux. Si corren un Docker sobre Windows o sobre Mac, lo primero que se va a hacer es correr una máquina virtual con Linux para posteriormente correr los Dockerfiles encima de este Linux. ¿Qué es lo que ganaron? Primero, únicamente van a tener empacada su aplicación, más sus dependencias, todas aquellas que ustedes necesitan. Entonces, cuando nosotros reducimos el tamaño de disco, que realmente no es lo más importante, podemos provisionar las aplicaciones más rápido. De hecho, les voy a mostrar qué tan rápido se provisiona una aplicación en Payara. Una vez que tienen la aplicación y las configuraciones, estas configuraciones son stateless, lo que significa que las pueden replicar, y si necesitan balancear la carga entre diferentes servicios, corran tres instancias de Docker más. Ahorita su aplicación va a asignar menos recursos a sus máquinas virtuales, porque de hecho ya no existen, y van a poder correr en paralelo más servicios. ¿Se cayó uno? Pues qué mal. Como son stateless, de cualquier forma podrían tener servicios concurrentes, ejecutándose y aguantando la carga. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si ustedes quieren llegar a un entorno resiliente y que aguante distinta carga, en lugar de tener varias máquinas virtuales balanceadas, pueden tener varios servicios balanceados con exactamente la misma configuración, en los cuales se aseguran que su software siempre va a funcionar, porque se probó con exactamente la misma configuración, y si llega a la nube, llega con exactamente la misma configuración. Yo sé que repito mucho eso, pero así es. Ahora bien, ¿qué tan difícil es crear un archivo en una, digámoslo así, un contenedor en Docker? El que yo tengo acá, por ejemplo, es un Dockerfile de Payara Micro. Entonces, cuando ustedes quieren crear un contenedor diferente de lo que harían con una máquina virtual, lo que hacen es un archivo de definición, y este archivo de definición va a crear las instrucciones para preparar su máquina. ¿Qué tipo de instrucciones? Depende de con cuál máquina virtual ustedes inician. Acá, por ejemplo, este es un contenedor bien genérico. Yo arranco con Ubuntu 16.04, quiero una imagen de Ubuntu 16.04, bibliotecas básicas, sin kernel, algo que va a soportar mi aplicación, y a ese Ubuntu 16.04 lo actualizo, él instalo el default JDK, la máquina virtual de Java. Entonces, sistema operativo chiquito, máquina virtual, posteriormente instalo WGET, porque me va a servir para descargar Payara, borro todo el caché de este contenedor, porque no quiero tener los devfiles ahí, yo solo quiero algo que corra y corra muy rápido, y por último descargo Payara, y lo ejecuto. Entonces, si lo ven así, es algo muchísimo más fácil en comparación a crear máquinas virtuales. No me tengo que estar preocupando por iniciar la máquina virtual, colocarle el ISO file, instalar la aplicación, instalarle las dependencias a la máquina virtual, congelar la máquina virtual. El archivo o el contenedor con Docker únicamente va a tener todas estas especificaciones. Entonces, ¿cómo es que funciona, digámoslo así, a bajo nivel? Si ustedes están ejecutando una máquina con Linux, esta máquina les va a proveer un kernel único, independientemente de la distro Linux que ustedes utilicen, para el kernel de Linux, cada uno de estos contenedores es una aplicación más. Entonces, tiene un recurso especial que se llaman Cgroups, no voy a entrar mucho en detalle, que permite dividir el espacio de memoria para cada uno de estos contenedores. Entonces, se aseguran de que si se afecta un contenedor, la memoria está isolada y no pueda salir más allá del contenedor. Entonces, si lo ven desde afuera, va a ser una aplicación más. Si lo ven desde el kernel Linux, es una serie de divisiones en las cuales se ejecuta su aplicación. Una vez que se hace esta división, se utiliza una imagen de base. Esta imagen, por ejemplo, esta es la imagen oficial de OpenJDK, tiene como base Debian Jesse, es una versión de Debian y a esta aplicación de Debian Jesse, además de esto, le agregaron el ejecutable de Curl y además de esto, el ejecutable de SCM y por último, el ejecutable de OpenJDK. Entonces, funciona más o menos como, si lo quieren ver así, un sistema de control de versiones. Van agregando nuevas cosas y a partir de esta imagen pueden ir creando ustedes sus propias imágenes. Entonces, yo les voy a mostrar la creación de una imagen base y luego ya les muestro imágenes ya listas dentro de Docker Hub. ¿Qué es lo que tienen que aprender? Para crear estos archivos de definición, existen una serie de comandos en Docker. Entonces, la documentación de Docker la verdad es bastante extensa, es una de las mejores que he visto, pero generalmente cuando una documentación es buena, implica que tiene demasiado contenido. Entonces, a partir de todos estos comandos, ustedes pueden ir creando su propio contenedor, un contenedor que pueden compartir entre ustedes y que pueden publicar directo en producción. Tal vez lo más importante serían ROM para ejecutar algún comando en particular, CMD para ejecutar algo en la shell y Volume para montar directorios de su sistema operativo, directorios permanentes. Con la próxima sesión, donde yo espero que ya todos tengan instalado Docker, ya vamos a ir revisando con más detalle cómo crear su propio contenedor. Ahora bien, una vez que ustedes tienen listo el contenedor, este contenedor de alguna forma tiene que correr. De nuevo, para su sistema operativo, si es Linux, es una aplicación más y dentro de esta aplicación se va a ejecutar dentro de todo su entorno y dentro de todas sus bibliotecas. ¿Cómo lo hacen? Docker, ROM, borrar el estado cuando esta aplicación termine, TI si quieren que sea interactiva y el nombre de la aplicación que desea ejecutar. Ahorita vamos a discutir eso. Les voy a decir cuál es el problema con Windows. Yo lo tengo en Mac, entonces sí funciona en otros sistemas operativos. Ok, ¿qué cosas tienen que aprender? Yo resumo en poder usar Docker en entender estos cuatro conceptos. Primero, ustedes van a crear imágenes de Docker o Docker Images. De aquí en adelante voy a hablar en Spanglish porque es más fácil explicarlo así. Van a utilizar una Docker Image que representa su aplicación. Ustedes están creando imágenes, están creando estos archivos de definición que van a crear una imagen y se ejecuta en un contenedor. Si quieren una analogía con programación orientada a objetos, las imágenes serían las clases y los contenedores los objetos. A partir de una imagen pueden ejecutar múltiples instancias. En el caso del contenedor es una unidad estándar donde la aplicación vive y se ejecuta. Esto es lo que gestiona el engine de Docker. ¿Qué es lo que hace el engine de Docker? Crear, administrar y ejecutar contenedores Docker en un host físico virtual, en una nube, en un datacenter. Ahí era con C. Eso se ve feo. Lo voy a cambiar. Y un Docker Hub Trusted Registry es que ustedes no tienen que crear todas las imágenes desde cero. De hecho, existe toda una comunidad de gente que ya crea imágenes listas para que se usen y la mayoría de proyectos open source que ustedes utilizan ya crean estas imágenes. Por ejemplo, ustedes que ya tienen contrato con Payara van a tener soporte de Payara 4 de aquí a como dos años más, si no me equivoco, y van a tener acceso al Docker Trusted Registry donde ya pueden preparar a partir de Payara 4 soportados sus aplicaciones. Ahora bien, ¿cuáles son las particularidades de utilizarlo en Mac y en Windows? Primero, lo que les van a dar diferente de Linux es que le dan un administrador gráfico. La verdad, no tiene muchas opciones, pero van a tener un administrador para Windows y uno para Mac. La autorización es automática, entonces a cada rato les va a estar preguntando ¿quiere actualizar su nueva versión de Docker? ¿Quiere actualizar tal cosa? ¿Existe una nueva imagen? A mí la verdad no mucho me gusta. Y si utilizan OSX, va a utilizar el sistema de virtualización que utiliza Mac para correr una imagen de Linux arriba y sobre ese Linux correr sus contenedores. En el caso de que utilicen Windows, van a necesitar utilizar Hyper-V, levanta una máquina con Hyper-V y un Linux abajo de ustedes y posteriormente corre cuantos contenedores su compu aguante sobre esta máquina virtual. El tema es que si utilizan OSX, solo pueden utilizar el instalador fácil de la versión Yosemite en adelante y en Windows, solo en Windows 10. ¿Qué Windows tienen ustedes? 8. Ok, ese sí es un problema. ¿Cuál es la solución para eso? Docker, por decirlo así, cuando ustedes bajan el instalador de Docker para Windows, lo que los proporciona es lo siguiente. Aquí abajo van a tener Hyper-V. Si lo estuvieran ejecutando sobre Windows 10, tienen Hyper-V, pero si no tienen Windows 10, tienen Windows 8 o Windows 7, lo pueden utilizar a través de VirtualBox. Una vez que tienen VirtualBox como virtualizador, el instalador les va a crear una instalación con Linux, con un Docker Container Engine y todas las bibliotecas, la interfaz de administración. Este cuadrito que está acá se conoce como el Docker Toolbox y el Docker Toolbox si se quiere ejecutar en una máquina que no sea Windows 10, se puede instalar individualmente. Obviamente lleva más tiempo. Entonces, ahí ustedes decidan prefieren correrlo sobre una máquina virtual con Linux o les gustaría instalarlo sobre su Windows. ¿Qué opina Andrea? ¿Qué opina Andrea? ¿Es mejor para Windows directamente porque a la larga creo que después no terminamos los dos o tener que terminar para Windows porque la mayoría de las herramientas funcionan mejor en Windows y en Windows no es un problema. Sí, digamos, yo particularmente sí he probado Docker en Windows y en Windows 10 sí funciona. O sea, el tema es que no tiene Windows 10. Entonces, si todos están de acuerdo utilizaríamos una máquina virtual para los ejercicios. Hoy como no sabía en qué estado venían ni cómo estaba su entorno en este momento quería aprovecharlo para esta discusión y para que vean todo lo que hay que aprender. ¿Quedamos con una máquina virtual? Sí pueden hacerlo si yo les paso un tutorial de cómo configurarla. ¿Podrían estar para la próxima semana? Ok. Ahora bien, la demostración que les voy a dar es una demostración digamoslo así un poco pequeña y es que voy a crear una aplicación y esta aplicación la voy a desplegar en una application server el desarrollo tradicional. posteriormente esta aplicación voy a crear un contenedor base de Payara y este contenedor base de Payara lo voy a ejecutar. Una vez que tengo el contenedor base de Payara ya les muestro qué fácil es bajarse una imagen directa desde Docker Registry y por último integro mi aplicación con mi contenedor y si todo sale bien espero que todo funcione. Igual tenemos una hora entonces creo que si algo sale mal se pueden reír un rato de mí pero sí va a funcionar. Ok. Ahora bien Raúl dijo algo bien importante para utilizar este tipo de herramientas si necesitan que les liberen el proxy. Sí, porque el tema es que más allá de que si tienen conexión o no sí necesitan descargar las imágenes y las imágenes arrancan desde los 100 megabytes para arriba. Pesan menos que una máquina virtual o un ISO de Ubuntu por ejemplo pero sí tienen que descargar bastantes cosas. Ahora bien cuando ustedes pasan esto a producción lo que pasó en el entorno que yo les mostré es que subí el código una máquina ya preparada y un contenedor con todas las dependencias de mi software lo compiló lo probó y copió y generó un nuevo contenedor. Este nuevo contenedor se copia a Amazon y en Amazon se inicia el provisionamiento de este nuevo contenedor. Entonces en esos 5 minutos se ejecutó todo eso y corrió la nueva versión. Pero por eso es que necesitan tener ese entorno y esa réplica dentro de su computadora. ¿Pueden tener integración continua sin Docker? Sí pueden. Si en determinado momento ven que la herramienta no les es funcional pues pueden hacerlo sin Docker. Lo que sí les digo es que van a perder algunas de las ventajas. ¿Dudas con esto? Creo que se les va a quedar un poquito más claro cuando vean el ejemplo. ¿Duda? Sí, la imagen se puede crear desde Jenkins también. De hecho fue eso lo que hizo mi Pipelines. Creó una imagen y puso a correr esa imagen en otro servidor. Bueno, les voy a mostrar un poquito de cómo se hace esto. Ok, vamos a abrir un editor de texto. Ok. Lo que yo les mostré en el slide es este archivo de definición. Este archivo ahorita está ubicado en un proyecto que se llama Payara Demo que yo siempre utilizo para hacer demostraciones. Entonces lo que voy a hacer es crear un nuevo folder, copiar este archivo de configuración para ponerme a trabajar sobre mi nuevo archivo. Vamos a irnos a GitHub. Vamos a crear un nuevo folder. ¿Será que no se nos ha echado a ir a marcar? Sí. Y le voy a colocar demo. Si tienen que ir a marcar vayan de una vez. Sí, 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 bueno, sin que yo les diga qué hace esta imagen. Cuando ustedes están creando imágenes en Docker, lo primero que tienen que tener en cuenta es que parten de una imagen base. La imagen base más sencilla generalmente es la imagen de alguna distribución Linux. Aquí estoy partiendo de una imagen de Ubuntu 16.04 que era el último estable hasta ese momento. Creo que acaba de salir una nueva. Una vez tengo la imagen base, voy a ejecutar comandos con ROM para personalizar mi imagen. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy actualizando el contenedor, estoy instalando la máquina virtual de Java y estoy instalando el ejecutable de WGET para poder descargar cosas en línea de comandos. Por último, borro el caché de aptitude para que no tenga todos los instaladores porque no me sirven en mi contenedor. Realmente, mi contenedor solo tiene que tener una base para ejecutar Payara. Una vez que tengo mi contenedor, yo puedo instalar Payara descargándolo directamente desde su website y ejecutar Java menos YAR el ejecutable de Payara Micro. Después, les voy a mostrar cómo preparar uno con Payara normal. Ahora bien, si se dan cuenta, es una combinación entre Bash y Scripting de tareas que ustedes realizarían al momento que están provisionando servidores con un archivo de definición. Si les quitan este ROM, automáticamente son tareas normales de Bash. No tiene, digamos así, nada extraño. Lo único que lo hace especial es que esto me va a servir para la creación de las imágenes y estas imágenes se pueden ejecutar una y otra y otra vez para la creación de los contenedores. Entonces, para mostrarles el funcionamiento voy a copiar este archivo Dockerfile dentro de la carpeta demoe. Entonces, vamos a salir aquí y vamos a ir a mi GitHub Payara demo y aquí tengo el primer Dockerfile. Entonces, una vez que tengo el Dockerfile es exactamente el mismo que les estaba mostrando en la aplicación y voy a ejecutar la construcción de la imagen. Para esto voy a utilizar DockerBuild PayaraRowsample. Entonces, Docker como tal tiene una, digamos así, consola de administración pero le sirve más que todo para ver diagnósticos. no le sirve para todas las tareas que se van a tener al utilizar Docker. Todo esto se hace en línea de comandos. Esa es una de las cosas que, de uno de los problemas que pueden ver con Docker es si no están muy acostumbrados a utilizar Bash. La mayoría de estas herramientas dependen de, digamos así, conocimiento básico en Linux. Entonces, lo que yo tengo acá es mi archivo Dockerfile con todo el contenido que les acabo de mostrar y voy a construir una imagen con DockerBuild y le voy a colocar un nuevo nombre. Le voy a colocar PayaraTest, RawSample y al igual que en Git pueden tener versiones de sus imágenes. Entonces, le voy a colocar un tag que es el tag número uno y para decirle que lo construya a partir de mi Dockerfile que identifique en el directorio actual la definición de la imagen. Una vez corre este comando, en este momento ya tenía descargado casi todo, entonces fue comando por comando ejecutando y preparando mi imagen. Y si quiero ver las imágenes, de momento mi computadora tiene varias en las cuales yo estuve haciendo las pruebas. Una para Payara, la que yo acabo de crear, una de Payara Micro, una de Ubuntu y unas que voy a utilizar posteriormente. Esta fue solo la imagen, la definición con todo lo que debe de contener. ¿Cómo sé qué es lo que debe de contener? Paso 1, imagen de Ubuntu, paso 2, actualización, paso 3, instalación de Java, paso 4, WGET y así sucesivamente con todas las instrucciones que yo coloque en el Dockerfile. ¿Cómo lo ejecuto? Vamos con, limpiamos, Docker, ROM, menos TI para ver la salida en la terminal. voy a hacer un binding de que el puerto 8080 dentro del contenedor va a ser mi puerto 8080 en la computadora. Luego digo cuál es la imagen que quiero ejecutar. Entonces, en mi caso se llamaba Payara test row sample y el tag que lo coloqué fue la imagen 1. ¿Qué esperarían de este comando? Que ejecute todo. Que ejecute todo. Que ejecute el Ubuntu y encima del Ubuntu la máquina virtual de Java y encima Payara. Si lo quieren ver así, en realidad lo que va a ejecutar es el proceso contrario. Se va a invocar Java para ejecutar nuestro Warfile. Este War va a invocar la máquina virtual de Java y la máquina virtual de Java va a utilizar las bibliotecas base que están en el Ubuntu. Y estas bibliotecas en lugar de correr sobre una máquina virtual se comunican directamente hacia mi kernel. Todo en un entorno isolado. Entonces yo corro esto y empiezan a ejecutarse Payara Micro. Entonces no tienen que provisionar la máquina virtual, solo es otra aplicación ejecutándose. ¿Cuánto tardó en buc? Ahí ya terminó. Sí, duró dos segundos. Entonces, ¿quieren otra? Vamos a copiar el comando para que vean que no estoy haciendo trampa. Vamos a abrir una nueva terminal y que el 8080 de la máquina ahora sea mi 8081. aquí tengo un error con mi 81. y ahí se provisionó una segunda aplicación. Entonces, ya no tienen que ejecutar la máquina virtual. Ya ganan el isolamiento de su aplicación. Aquí, como ya tengo Hazelcast, los dos Payara Micro ya se volvieron un clúster y el provisionamiento es inmediato. Por eso es que mi aplicación no tarda en desplegar. El Docker lo que hace es utilizar toda esta configuración y generar una, dos, y si quieren hasta tres máquinas virtuales de Java, cuatro, cinco, lo que ustedes necesiten provisionar para aguantar la carga de los servicios que ustedes quieren. no utilizan Payara Micro, utilizan Payara tradicional, también existen imágenes disponibles para utilizar en esos Payares. Entonces, todas las imágenes que ustedes necesiten las van a encontrar en Docker Hub. Vamos para acá a Docker Hub. ¿Qué software se les ocurre buscar? ¿Ah? ¿Alguno que usen ustedes? ¿Qué base de datos usan? No, eso está difícil. A ver si, bien, hay una de SQL Server, ahí toca, me acuerdo. Hay unos de Microsoft, de hecho. Ok, por ejemplo, Dynamics ya está empacado, DotNet ya está empacado, Azure, OMS, ASP Net Core, Microsoft SQL Server, Linux, todas estas imágenes ya están listas con el software necesario para que ustedes coloquen la pieza final, corren los scripts del DML, corren alguna otra opción dentro de la máquina, dentro del contenedor y para fines prácticos corren como una aplicación como tal, no estoy haciendo ningún tipo de virtualización. Entonces, eso creo que es la principal diferencia y les iba a dar más concepto que lo vieran funcionando. Ahí tú solo estoy ejecutando un payara sin ninguna aplicación. Ahora bien, este fue el camino largo. venir y construir mi propia imagen. Si ustedes ven por ejemplo una imagen, vamos a mostrarles una que ustedes iban a usar que sería la de payara. Payara tiene disponibles ya la versión micro, la versión server full y la versión server web. Ustedes probablemente vayan a necesitar esta en este momento. Payara server web incluye todo lo necesario para ejecutar un application server completo dentro de payara. Esta a su vez fue creada sobre algún otro tipo de imagen. Vamos a ver el Docker file. Entonces, payara server full arranca a partir de OpenJDK 8 Java Developer Kit y lo personaliza para hacer todas las configuraciones de payara utilizando comandos de bash. Quieren ver cuál es la definición de Java. Pueden ir hacia esta máquina virtual, hasta ese contenedor, perdón. Y aquí pueden ver todas las versiones que Oracle ya tiene disponibles del OpenJDK. Entonces, son capas sobre capas sobre capas sobre capas sobre capas y ustedes pueden aportar la capa final. De hecho, en Docker Hub ya encuentran software listo para correr. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes utilizó Wordpress? Wordpress, por ejemplo, ya está listo para que únicamente lo ejecuten. Probablemente está construido sobre una imagen de PHP, de Apache y esa imagen es sobre una imagen de Linux. Entonces, ustedes pueden hacer cosas bien locas utilizando Docker. El tema es que va imagen sobre imagen. Entonces, qué tanta personalización quieran, eso los va a obligar a crear la imagen completa o utilizar una imagen que ya esté lista. Les voy a mostrar cuál era el camino fácil. A partir de acá yo tengo un segundo archivo que se llama Docker File Micro. ¿Podríamos, por ejemplo, instalar Apache, SQL, PHP? De hecho, podríamos hacerlo en esta imagen. Aquí, por ejemplo, puedo agregar ROM apt-get install Cose. ¿Alguno de ustedes utilizó Cose? Es una vaquita que hice chistes, la verdad, es así de lo más tonto que pueden encontrar. Yo creo que tengo Cose, y déjenme ver. Vamos a ver. Solo déjenme para que mostrarles ya que Marco lo preguntó. Ok, eso lo vamos a instalar en local para que vean qué hace. Entonces, yo, por ejemplo, a mi imagen o mi Docker File le digo que, por favor, también instale Cose. Entonces, lo que va a hacer es descargar el ejecutable de Cose y tenerlo listo en mi application server. Y antes de ejecutar cualquier cosa, puede ejecutar Cose. Es una vaca que dice chistes en línea de comandos. No sé ni cómo sé esas cosas, pero vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Y volvemos a construir la imagen. Al momento que yo corra esto, actualicé mi Docker File, lo que significa que se va a construir la imagen. No sé si vaya a terminar porque hicimos una pequeña alteración. Entonces, vamos acá. Ah, no. Comando equivocado. Siento. Dockerbill, payara, raw sample, uno, punto. Entonces, si te das cuenta, ahorita sí está descargando Cose, porque lo agregué dentro de mis imágenes. Instala todas las dependencias como si fuera un Ubuntu tradicional. Ya terminó de descargar Cose, está descargando payara, porque hice un pequeño cambio. Y al momento que termine de descargar payara, me va a mostrar primero la imagen de Cose y posteriormente va a ejecutar payara. Si todo sale bien. Esto hace Cose. Ah, no funciona. Entonces, así sería como se prepararía la imagen. Ahora, ¿por qué está descargando payara? Porque como hice una alteración dentro del Dockerfile, ahora sí estoy obligado a reconstruir la imagen. Entonces, la instrucción que descargaba payara se está ejecutando nuevamente. Ahí te va bastante rápido porque tengo bastantes datos. Vamos a darle unos segunditos. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 3, 2, 1. Ok, construyó la imagen. La imagen está lista para ser ejecutada. Ahora ya tiene una actualización y un nuevo paquete. Docker ROM. Sí, corre el que era. Y funcionó otra vez la imagen. No sé por qué no funcionó el CodeSync. Pero así es como prepararía su imagen. Necesitan otro ejecutable en la imagen. Agréguenlo dentro de su instalación. Sí queda claro cómo preparar la imagen. Vamos a ver. ¿Qué otra cosa les podría mostrar? Podría agregar un ROM, por ejemplo. antes de ejecutar el CodeSync que diga hola mundo amigos del MP. entonces cada vez que genero la imagen entonces si se dan cuenta ya agregó la instrucción de hola amigos del MP pero está preparando la imagen otra vez. Ahora sí ya no lo voy a descargar como voy a cargar mis datos. Ok, camino camino difícil. Quieren personalización hagan su imagen. Conmigo fácil busquen una ya hecha. Este es el equivalente al que yo tengo ahí. Entonces yo lo que estoy diciendo es que por favor ejecuta la imagen de Payara Micro y de momento voy a ejecutar una aplicación que se llama payarademo.war directamente en este en este directorio. Cuando yo copie ese archivo al momento que inicia Payara de una vez despliega la aplicación. Esta sería la forma más orientada a la producción que ustedes pueden utilizar. De hecho este Dockerfile ya lo puedo ejecutar. Lo único que voy a hacer es crear una nueva aplicación que se lo diga hola en un endpoint en REST para que vean cómo funciona. Pregunta capciosa para ustedes. Si necesito crear una aplicación que haga eso ¿qué pasos utilizaría? Esto ya lo vimos en Java E. Una aplicación Java que tenga un endpoint en REST que diga hola mundo. ¿Quién es el que inicia los proyectos con ustedes? Ah, ya los arquetipos para utilizar una forma de crear el proyecto. No, después de la plantilla. Ahorita solo voy a hacer una aplicación lo más rápido que pueda. Vamos a utilizar un chivo. ya lo que voy a utilizar en este momento es un scaffolder de código para no tener que programar todas las partes. Esto no le ponga mucha atención que casi lo casi siempre lo uso para demos. Ok, en este momento estoy en este directorio y voy a crear una nueva aplicación ninja. ¡Ninja! vamos a crear una nueva aplicación en Java mi aplicación se va a llamar hola su paquete va a ser com.navenic.proyecto se va a guardar por defecto y la aplicación se va a llamar hola ok, tenemos esto y lo uso en mi IDE aquí ya tengo mi aplicación de momento de momento es una aplicación Java normal entonces su POM XML no va a tener absolutamente nada claro es con esto que es un lo voy a volver web pues ahora ya tiene dependencia Java API y ya se va a compilar como Warfile y vamos a configurar JAXRS ok de momento es una aplicación Java común y corriente con una única dependencia que es la API de Java y para que vean que no haga trampa primero la voy a probar en un payara que yo tengo aquí ok una vez que ya tengo la aplicación como agrego un endpoint en REST necesito primero mi clase activadora que me dice cual va a ser el path de la aplicación y posteriormente vamos a crear un nuevo endpoint en REST se va a llamar hola endpoints y va a devolver Jasons ok ya venga hola entonces la voy a llamar en diagonal REST diagonal hola si han hecho APIs así ok entonces como no quiero programar mucho y no es el objetivo de hoy voy a copiar mi endpoint de demostración no está bueno ok algo más que le falte en mi aplicación ustedes son los que programan en Java ok vamos a ejecutarla sobre el application server para ver si funciona o no por favor corran para y ahora el MP para el mundo ok mi aplicación ya está lista la programamos en dos minutos ahora bien este es el ciclo tradicional en el cual ustedes desprograma cuando ustedes propagan un contenedor en Docker lo que hacen es agregar esta última capa a su aplicación entonces hay dos formas de hacerlo compilan su aplicación y programan su Docker file para que copie su aplicación o pueden automatizar de una vez desde Maven que compile su aplicación y de una vez construya su imagen en Docker ahorita solo voy a usar la primera porque hay que ir pasito a pasito ok en que mi aplicación en este momento está guardada en un directorio denominado workspace que es el directorio por defecto de Eclipse se llama Ola y tiene la estructura de cualquier archivo en Java ahora bien algo que yo siempre recomiendo es que las definiciones de sus Docker files las versionen junto con su proyecto para llevar un historial de como es que se está comportando y cual ha sido la definición de su contenedor entonces hagamos una prueba si ustedes ya saben que mi proyecto se llama Ola que más tengo que hacer para componer mi proyecto ahí lo que estoy diciendo es arranco desde una imagen de Payara Micro y voy a copiar desde el directorio Target mi archivo War hacia el directorio de despliegues desde donde se va a ejecutar automáticamente que cambiarían para que mi aplicación Ola sea la que corra sobre el contenedor el nombre del target exacto este se llama bueno este no está compilado vamos a compilar compilamos me ven y incluye un package y se llama hola.war ok ese fue el cambio que hice sobre mi imagen de Payara Micro obviamente esta aplicación es demasiado sencilla como construyo mi imagen de nuevo Payara Build y en este caso le voy a colocar hola.sam el tag número 1 y como en este caso mi archivo no se llama Dockerfile le digo se llama Dockerfile Micro y cual va a ser su contexto el directorio actual entonces viene copio el target hola y mi aplicación y mi imagen está lista una vez que tengo la imagen lista la ejecuto con docker run que por favor sea interactivo para que vea la salida y va a ser el puerto 8080 y la imagen a ejecutar va a ser hola sample 1 ¿claras con que estoy haciendo ahí? únicamente la imagen que acabo de crear la voy a poner a correr entonces déjenme copiar esto mi puerto 8081 2 3 4 y despliego mi aplicación entonces mi imagen de una vez se llevó todas las bibliotecas de Ubuntu en este caso de Debian la máquina virtual de Java 8 y mi aplicación y el y el servidor de Payara Micro ¿en dónde está publicado? si yo voy a localhost 81 81 diagonal hola 80 81 diagonal Lola diagonal rest diagonal Lola otra vez del MP para el mundo entonces me llevé todo el contenido aplicación más dependencias más máquina virtual de Java más bibliotecas de sistema necesito otra instancia necesito escalar necesito automatizar el que mi aplicación escale solita esto es lo que necesita una vez ya tienen la imagen de la aplicación nada evita que la orquesten entonces cuando escuchen de Kubernetes de Docker Swarm de orquestación con Chef y Puppet lo que les están diciendo es que alguien ya preparó la aplicación para ser resiliente entonces se va a medir la carga que tenga esta aplicación y cuando se necesite atender más carga se ponen a correr más imágenes baja la carga se tiran estas imágenes y no se gasta CPU por eso es que digámoslo así en los entornos modernos Docker es bien popular una vez la imagen está lista nada evita que yo la tome y la corro otra vez en el 8082 en el 8083 y en el 8084 y cada imagen y cada nueva instancia se está provisionando cada 5 o 6 segundos entonces es bien flexible y como estén utilizando Hazelcast si se dan cuenta de una vez se volvieron en cluster entonces si yo tuviera algo compartido en el caché de Hazelcast o tuviera algo stateful ya se está compartiendo entre todos los servicios entonces puedo irme en el 8082 funciona bien y al 8083 y también funciona bien ¿Podemos entrar atrás? ahorita no porque ahorita estoy utilizando micro entonces micro es solo un JAR file y es mínimo ahorita voy a hacer una con payara completa en este caso cada uno de estos archivos es un es un proceso en el mejor de los casos no matas todo o sea le das docker stop pero si podrías matar el proceso porque formalmente son procesos de sistema operativo corriendo isolados uno del otro no son máquinas virtuales ahora en mi caso control c si fuera en payara server ahí si podría entrar y determinar el servidor y y ahí podría después crear dentro de payara instancias entonces podría crear instancias de docker siempre y cuando lo puedas administrar con bash si la definición de tu docker porque la idea del contenedor en docker es que se provisione todo si vas a necesitar optimizar algo en la JVM lo configuras directo en el en el archivo del docker image se despliega la nueva versión entonces hasta cierto punto son medio desechables las imágenes entonces el objetivo es que tengas una imagen que cuando necesites escalar pongas a correr 5 ya terminaste de necesitar de escalar bajaron a 1 o 2 y tanto pruebas como desarrollo como producción reciben el mismo entorno entonces ya le quitan ese chance a la persona que administra una vez tienen un docker engine en el servidor puede correr cualquier imagen de docker que a ustedes se les dé la gana si quieren verlo así una vez si les autorizan tener un docker ustedes pueden preparar las imágenes y ya no se preocupan de que les instalen sistemas operativos venlo como ventaja ahora bien que pasa con el payara full de acuerdo a todo lo que discutimos que creen que voy a hacer para crear un payara full que debería de hacer cambiar el blocker para el micro en lugar de exacto cambiar la imagen entonces vamos a copiar el monolito hacia mi nueva aplicación y este se va a llamar monolitos que cambió acá hola ok entonces ahorita estoy arrancando desde payara full y yo ya sé que hay una variable en torno que se llama deployment gear que está preparada en el application server para que yo solo copie el wire file y todo esto funcione bien entonces vamos a crear esto es lo interesante vos puedes establecer límites como en cualquier proceso de sistema operativo entonces en linux docker te va a dar ciertos comandos para administrar cuánta memoria consume cada uno de los procesos pero utiliza exactamente el mismo mecanismo que utilizaría cualquier proceso en la aplicación ahora bien cuando corras esto en linux no tenés una máquina virtual abajo está directo en el metal o sea está servidor kernel y procesos corriendo entonces no tenés el overhead que te genera la máquina virtual entonces por eso es que se logran cosas como la que les mostré que una aplicación completa en java enterprise despliega en 512 de hecho si les muestro ese servidor todavía tiene memoria libre ok vamos a crear el monolito vamos a llamar payara test monolith sample y está lista la imagen como la ejecuto docker row payara test monolith sample 1 y el puerto 8081 esta si tarda más en provisionarse porque es un payara completo por ejemplo abrir un puerto porque al final de cuentas hay una máquina virtual de java ejecutándose ahí adentro puedes tirar a logs todo eso si se puede hacer entonces ahí por ejemplo se tardó bueno no se tardó mucho se tardó 5 segundos en desplegar la aplicación y como 3 más en botear el application server completo entonces necesitan otro application server ponen a correr otra instancia entonces que tienen con esto primero el desarrollador ya tiene habilidad de configurar el servidor como a él se le dé la gana o como sus estándares digan que se debe de configurar y se aseguran que tanto desarrollo como test y como producción van a respetar esas configuraciones porque ustedes las definieron en el archivo de la imagen entonces este por ejemplo si tiene DAS si yo entro directo a raíz que me debería de mostrar exacto la página de payar entonces este si es un payara completo si hubiera abierto el puerto 4848 podría entrar en este momento no lo hice se me olvidó no se hace al momento que creas la imagen o si se modificara o si se modificara pero la imagen base ya no se modifica entonces vos tenés una imagen base donde ya está payara lo que va a cambiar es donde están tus aplicaciones ahí por ejemplo si habría que utilizar habría que configurarlo uno en su imagen entonces habrían varios caminos por ejemplo yo podría colocar un Glasses Resource dentro de mi aplicación que es lo que yo tradicionalmente hago que configura todo lo específico del application server camino 2 ya puedo utilizar comandos de AS admin dentro de mi archivo de configuración porque ya está instalado y de hecho esa es una de las cosas que ofrece esta imagen ajá vamos a ver payara entonces aquí por ejemplo AS admin está disponible para que ustedes lo ejecuten dentro de los comandos de la imagen entonces podrías arrancar de la imagen de payara hacer con AS admin todas las configuraciones caerle encima con un XML y desplegar ahí tengo que abrir el puerto 4848 puedes entrar de diferentes imágenes en este caso que usé un full cada una tiene su propio DAS entonces ya no es un clúster informal como el que teníamos podrían por ejemplo tener una imagen de payara con DAS y la que la otra solo sean los slaves que se peguen siempre al mismo DAS eso se podría hacer no pero digamos el puerto que pusimos fue el puerto en el que va a ser la aplicación en el centro de aplicaciones pero digamos en DAS entonces se pueden poner varios puertos eso sí en este no voy a poder entrar porque me va a detectar que quiero hacer administración remota puse 4849 eso es súper flexible ah de verdad entonces tenés que y pues ahí ya no podés tenés que detenir los puertos digamos ahí no sale payara el DAS y el otro o sea ustedes pueden tener por ejemplo o sea ustedes pueden hacer el entorno más raro que se les ocurre el más raro que yo he visto era un entorno donde tenían un payara tradicional como DAS instalado y aparte le agregaban instancias con Docker eso sí tenía cierto nivel de automatización ahora no quieren automatización porque no quieren que su aplicación sea escalable otro punto válido para automatizarla es que ahorita ustedes ya no están peleando con que se los instalen la imagen ya lleva todo solo tienen que decir mira córrelo así mejor si lo pones a correr ya y si necesitan provisionar se provisiona más rápido porque se provisiona todo de una vez ¿sí le encuentran ventajas? ¿le encuentran ventajas? bueno al poner la aplicación no pero ya así de administrar para ya necesito eso ¿no? sí se va a hacer igual ¿el ambiente lo has usado de todo? Docker yo generalmente lo utilizo más con Micro pero digamos producción ¿desarrollo? desarrollo producción pero en el caso de Micro es porque como trabajamos microservicios entonces ahí necesitas provisionar rápido eliminar rápido y que todo esté configurado y listo para para la acción y listo ahora ¿para qué les puede servir a ustedes? como les digo estas primeras sesiones son un recorrido de las herramientas ¿cómo las usen? ya depende de ustedes yo los usos que les veo es ese que tanto testing como producción tengan el mismo entorno y que ustedes puedan mandar en qué cosas cuál va a ser el estándar de lo que tiene que tener el entorno en cada una de estas instancias se confundieron no funciona ejecuten un tag anterior y ya estuvo ahí quedó guardada la configuración completa lo que pasa es que tú en tu obligación tú tenías configurado todos los bugs y todo eso no era necesario configurarlo acá en fallar por eso te correo tan rápido yo por ejemplo en la aplicación que les mostré realmente no tengo mucha configuración yo lo que tengo para que creo que eso le está causando bastante duda dentro del out por ejemplo que es el de provisionamiento yo me pego a la base de datos de autorizaciones entonces dentro de mis archivos de configuración tengo el GlassFist resources para producción que conecta a una base de datos que tiene ahí y algunos valores el servidor el servidor de integración continua los cambia y se conecta a la base de datos de autenticación entonces aquí se puede definir el tuning el tamaño del pool o sea recuerdan si recuerdan el curso de payar hay un montón de caminos para configurar lo mismo el que me gusta más a mí es hacerlo con XML porque así no entro al DAS pero ya queda criterio de ustedes no realmente para hacer continuos delivery no ahora para hacer DevOps completo sí para decir que estamos aplicando realmente un estándar o una buena práctica te voy a decir por qué ok el tema es que cuando vos querés automatizar el despliegue a partir de que lo automatizas tenés dos caminos básicamente vas a automatizar compilando con Maven corriendo pruebas y demás y luego copiando un archivo a un servidor ya corriendo o puedes automatizar que se vaya todo en su conjunto compilar con Maven ejecutar pruebas preparar la imagen crear la imagen y desplegar esa imagen en el servidor donde sea que se tiene que correr pero no es obligatorio digamos ahorita era técnicamente obligatorio que fue algo que pidió Kenny pero ahorita ya pueden evaluar ustedes si usamos Docker no usamos Docker ventajas yo lo que les digo es eso ahora si se quieren pasar a microservicios en algún momento si ahí no tienen otro camino porque los microservicios hay que orquestarlos generalmente cuando yo digo esto es cuando deciden quedarse en monolito hasta nuevo aviso y pues eso yo por ejemplo voy a poner un caso ya estás seguro que tu administración funciona vos mismo podrías gestionar la actualización del servidor utilizando las imágenes de Payar entonces lo que te disponibilizaría infraestructura es mira ponerme un engine en Docker y dame acceso para que corren mis imágenes y ya vos gestionas toda la configuración de lo que sea que vayas a correr en test y lo que sea que vayas a correr en pros eso si es un poco más cansado porque hay que automatizarlo como si uno estuviera corriendo comandos o creando el archivo XML no hay donde hacer click ahora para devos porque es importante me enseñé esa gráfica por esto generalmente tus pruebas van a funcionar si solo si las estás probando en un entorno bastante más parecido a tu entorno de producción entonces tienes que asegurarte que todas las bibliotecas funcionen con todas las mismas dependencias y en determinado momento que falle porque agregaste una nueva dependencia bueno van a 5 ¿dudas? ¿comentarios? ¿qué puntos vieron negativos? aquí tienen que ser sinceros es que también lo siento que los tipos de servicios de novelas tienen que configurarlo en forma visual y no con más con XML el que nos proporciona la forma visual lo facilita uno porque no tiene que estar criticando XML pero eso es como que uno siente como es que ya lo confiudas una vez lo difícil es lo primero porque ahorita todas las empresas están no es que tengan modelos en el museo a uno de mucha calidad pero también estas cosas están creciendo cada vez más y más a otro lugar y no lo sabes utilizar entonces si yo estoy en el caso de aprender a la forma no es que si no lo digo por qué a veces nos ponemos a pensar mal será que el mío será que no pero a ver cómo pasa yo pienso que hay que encontrarle alguna utilidad y a partir de ahí vamos a poder hacer especial ah así es como lo vamos a utilizar para por ejemplo yo lo pienso en producción ¿no? ¿cómo puede ayudar en producciones? ¿qué es lo que pasa cuando este me gusta de lo que pasa es que hay que cambiar la forma por ejemplo desde el principio desde el principio los jdbs están configurados en la aplicación como lo tenemos ahorita que ya se nos facilitó y es muy cómodo venir y despedir de cualquiera de las instancias y tenemos que estar configurando los jdbs y más y no tendremos y no tendríamos problemas por ejemplo por ejemplo la parte esta del jdbs el riesgo que corríamos antes de que subiéramos una aplicación a producción apuntando a una base de datos de certificación o desarrollo era muy alto lo resolvimos al momento de tener ya los pools y todo configurados en producción porque subir la aplicación no importa si alguien desarrolla un buen último que lo hizo conmigo o alguien que está en certificación no importa los jdbs para hacer los mismos en producción entonces ahora tenemos que proceder y que el ciclo inicie nuevamente te pongo algo la aplicación que yo les mostré por ejemplo depende de cinco tipos diferentes de bases de datos como es que lo hago yo tuve que crear perfiles en maven entonces cuando voy a desplegar a test compilo con el perfil test que lleva la configuración de bases de datos de test cuando compilo producción lleva el perfil del cliente en el cual se va a ejecutar entonces es todo un plan no solo esto sino que esto es muy confinado pero es bien como tú dices lo que usted ve es comenzar desde atrás y luego ir haciendo los cambios para jugar a producción pero está llegando un punto en donde decimos para nosotros cómodos pero todavía hay que hacer más para hacerlo más automatizado ese es el resumen ahora lo que si les digo que ustedes no necesitan docker como para hacer esto de release o sea pueden automatizar que su lanzamiento sea copiar al directorio de auto deployments de payara eso también es funcional si no quieren hacerlo con docker el tema es que el devops completo para que ustedes puedan tener la integración y la certeza de que lo que está en desarrollo es lo que está en test y lo que está en producción ahí si necesitan empacar todo en un contenedor si yo prefería eso de devops a nuevas aplicaciones o sea no en un contenedor pero lo que pasa es que al final y a la producción tendrías que digamos tener toda una línea pero aquí no se está en producción también si pero ya lo decimos ya lo decimos el mismo servidor y el mismo entonces yo lo que digo es todo todo este todo este conjunto de procesos lo tenemos que hacer para que al final terminen por ejemplo con un servidor que es desplegado docker también es lo que por ahí podríamos comenzar por ejemplo el de inventario si además hay que va a salir entonces ellos ya vienen trabajando con algunas herramientas y entonces nosotros deberíamos de llegar al momento de tenerlo en producción y desplegarlo así de fácil como lo hizo Víctor para no afectar lo que ya tenemos ajá digamos lo que ya tenemos lo que ya tenemos pero lo que ya tenemos poco a poco hay que pasar porque no vamos a estar lo que pasa es que no podemos experimentar con los fallos ajá o sea yo sé que ajá o sea no es que todo lo que hay que afectarle a todo eso o sea a las aplicaciones y a todas las herramientas que hay que usar siento que sería en lo nuevo o sea no le podemos estar metiendo herramientas a los proyectos que ya están muy complicado de notarnos la vida digamos ustedes están en algo así con Docker por ejemplo pueden estar en algo así o llegar a algo así donde todo cada uno esté isolado en su contenedor y esté desplegado en su aplicación quieren llegar ahí eso depende o sea ahí sí depende del del project manager y realmente cuáles son sus metas a corto y mediano plazo yo generalmente cuando hablo de microservicios siempre hago mucho énfasis en este slide o sea bien chilera con la aplicación les puede ayudar en muchas cosas pero sí tienen que planificar qué cosas se integran y en qué punto lo van a hacer pues regresar en su lugar o sea o sea no crean que tampoco esto no funciona o sea lleva 17 años funcionando lo que pasa es que lo que digamos es que que sí se vio digamos es que aquellos invirtieron mucho tiempo en aprender mucho muchas herramientas y todo y el inicio digamos no lo vio ventajoso entonces por eso siguió el camino en que vamos porque digamos otros vienen que vamos rápido pero no ve todas las ventajas que podría o sea como dice mi caso es que yo la pregunta aquí es en qué momento le vieron ustedes la ventaja probablemente es cuando vieron que hice comités y de un solo se publicó el precio de eso porque uno lo dijiste que era bastante tiempo y entonces como ahorita para mayo tenemos que integrar todo antes de que cambie la fiscal entonces por ejemplo no había la oportunidad de poder hacer eso para todos los clientes porque eso sería un proyecto o sea es como parar aquí yo lo como lo ve a ver a partir de esta fecha ya no vamos a poder ir manteniendo lo que se tiene obviamente lo que pasa es que no vamos a empezar cosas nuevas con lo que ya como el mismo pues o sea digamos hay que ver qué ventajas hemos tenido aquello pero la cosa es que también no así porque digamos todo ese relajo de que a veces fallan las cosas digamos todo eso o los ficheros llenos y todo eso eso ya no pasaría con esto ahora sí yo he platicado con Jason y con Andrea ellos van aquí y se saltaron este bueno aquí sí digamos y es que la cosa la cosa también es que ese proyecto es de desarrollo ese proyecto no ha llegado ni siquiera a producción todavía claro pero por eso porque tenés que invertir un montón de tiempo en todas las herramientas que le han sido o sea llegar a ese nivel de cero más cuesta tiempo y ese tiempo es el que no le quieren invertir sí o sea yo lo que les recomiendo arranquen aquí o sea ni siquiera piensen todavía en continuos delivery solo con tener test ya tendrían si es que desde que comenzamos el proceso bueno todos se enamoran pero no le dio el trabajo no le dio el trabajo y creo que si lo tardan mucho digamos bueno sigan si y seguimos sufrir y seguimos sufrir es una es como ver y ser más responde siempre depende también del otro jefe ¿no? porque el otro pide pide y no son contigo lo que no sé qué tal lo que nos piden son productos no con qué estándares ni con qué prácticas los sistemas desarrollan ¿no? si nos piden esos productos y que siempre estén disponibles ¿verdad? entonces como hemos llegado a cierto nivel digamos de disponibilidad ya no hemos entregado desde ese lado y como estamos entregando productos entonces sí a ese ritmo ¿verdad? 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 sí, o sea llegar a llegar a este punto sí es complicado ¿saben por qué llegué yo? porque empecé a viajar mucho entonces cuando empecé a viajar mucho yo era el cuello de botella y me tenía que estar llamando y me tenía que estar metiendo a los Starbucks para que algo saliera a producción y cuando algo salía a producción con un bug y yo hasta andaba en otro lado problema o sea tenía que meterme en otro lugar a trabajar otra vez y demás entonces yo lo que hice con esto fue hasta cierto punto estabilizar mi software entonces yo tengo la certeza de que por ejemplo ahorita algo yo sé que un cambio pequeño funcionó y todos los test corrieron es algo que yo puedo instalar cuando se me dé la ventana de mantenimiento de mis clientes que generalmente es como a la una de la mañana yo programo un Chrome para que haga eso entonces llega todo a producción y ellos nunca notan las actualizaciones y solo digámoslo así me aseguro de que 200 personas que están utilizando esta app en este momento no pierdan ese servicio obviamente si he tenido mis downtime a veces hemos metido problemas no es algo que llegamos de nítido desde el primer día es mejora continua por algo los industriales insisten tanto en eso ya lo que o sea mi recomendación personal cubran primero esta parte si meten continuos delivery en este momento van a notar que instalan más rápido pero si instalan más rápido en producción y no lo probaron cuál es la consecuencia otras que pueden tener continuos delivery en testing o en certificación pero siguen instalando manual en producción al menos hasta que tecnifiquen toda esta parte nosotros vamos aquí llegamos aquí pero hice de momento estoy para atrás porque tengo que autorizar que llegue a producción ya llegar acá es instalar herramientas de monitoreamiento darse cuenta rápido de los errores algo llegó a producción que no debía llegar a hacer rollback ya tienen los tags de las imágenes con la versión correcta de su ejecutable que puedan hacer rollback en algunos segundos o sea también se preparan para cuando las cosas no salgan bien otra cosa mi proyecto por ejemplo tiene bases de datos versionadas entonces él solito lleva el control de las bases de datos o sea si una migración no corre en mi caso si una migración no corre ya no levanta test entonces ya no pasa la prueba porque algo en el SQL estuvo mal pero si pasa eso se corre bien despliega la aplicación en producción va a pasar lo mismo va a correr va a correr bien el SQL y va a desplegar y también lo hice porque perdía mucho el control de los scripts a cada rato tenía un montón de versiones luego los versioné en subversion luego me di cuenta que tenía un repo solo SQL y otros proyectos y a veces no me acordaba cuál del que estaba en el repositorio SQL era el que corría en cierta versión de la aplicación por eso fue que los automaticé pero eso es porque tenía tiempo para hacerlo entonces ahorita ya lo interno discutan qué les pareció esta primera herramienta luego vamos a seguir revisando herramientas de test ustedes tienen que encontrarle la utilidad no voy a hacer yo entonces próxima semana les voy a mandar un tutorial de Docker en Windows 7 8 todos pueden correr máquinas virtuales mejor laven Linux si sí gracias la puta la 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 la